... que hacen como los jugadores, se tapan la boca para que no veamos... ¡Claro, claro! ... que conversación entre ellos, porque ya se les ve en el canal de YouTube de Carrosel Deportivo, una narración interactiva, después con la planilla del 11, del Atletic y del Español, y toda la gente que vaya a seguir el partido a través de Movistar La Liga, en el A3, ahí pone que a ver a ser, y lo escucháis todo perfectamente sincronizado con la narración de Diego, de Jacobo y los comentarios de Rafa Alcorta y de Charly Marañones. Así que ya estamos con ellos. Se está jugando el partido entre el Brighton y el Leicester, de momento Tablas en el marcador, empatea dos, todavía no tenemos alineaciones, se va a jugar a partir de las cinco y media un Manchester United-Arsenal. Atención, Escorial, Safety Car. Virtual Safety Car, porque su noda finalmente ha parado, parece que iba a parar, ha ganado la calle de boxes, cosa extraña, y metros más adelante ha parado, así que Virtual Safety Car, veremos, entra Fernando Alonso en boxes, Verstappen primero, Hamilton segundo, Raza el tercero, puede cambiar el escenario de la carrera, porque Carlos también acababa de hacer su segunda parada. Eurobasket, Iblicy, diez minutos, Joe, para que arranque el tercero de España. Ambiente de partido, de entrenamiento, pero sin embargo el partido es muy importante. Ante la selección de Bélgica, España ganando a Segura, su plaza en los octavos de final de la competición. Los belgas son más complicados que los anteriores, estamos a diez minutos y veintiún segundos del comienzo del partido. El otro encuentro que se está jugando en el grupo de cruce de España, igualadísimo, Lituania a 70, Alemania a 71, a ocho minutos del final del partido. Mela Chércoles, balance total de un gran premio muy interesante hoy en San Marino, Mela. Pues mira, he dicho yo antes que viva el motociclismo español, luego en frío digo, jolín, igual me he venido un poquito arriba, ¿no? Porque no hemos ganado en MotoGP, Mabri Viñárez ha sido el tercer clasificado por detrás de Bagnaje y Basteni, pero es que ojo, en Moto2 ha habido cuatro españoles en las cuatro otras primeras posiciones, lo nunca habéis visto, con Alonso López, un chaval que el año pasado estaba en su casa sin moto, le sacaron del Mundial por la puerta de atrás teniendo contrato firmado, le mandaron a casa, le han llamado este año el Le Mans y en solo ocho carreras ya ha sido capaz de conseguir su primera victoria mundialista. Le han seguido en el podio Aaron Canet y también Augusto Fernández que se pone el líder de la general con cuatro puntos de ventaja sobre Gura y además el cuarto ha sido Albert Arenas. Y en Moto3, aunque no ha habido victoria española porque se ha llevado Denis Folla, segunda ha sido Masiá y tercero Guevara que se pone líder gracias a la caída de su compañero Sergio García, así que dos lideratos de tres posibles para el motociclismo español y emoción absoluta en MotoGP donde Bagnaia ha conseguido la cuarta victoria consecutiva, no le había hecho eso nunca ningún piloto Ducati y la que ha demostrado Ducati que no hay órdenes de equipo todavía porque Basteni a punto ha estado de liarla en la última vuelta, casi toca a su compañero de fábrica Bagnaia, a su próximo compañero de equipo el año que viene, aún así se ha rehecho de ese error que ha tenido porque se ha abierto un pelín para no tocarle, ha hecho vuelta rápida en la última vuelta y solo ha cedido por 34 milésimas de segundo en la línea de meta, un Bagnaia que se pone con este resultado segundo a 30 puntos de un cuarto que ha sido quinto y supera a Siela General, Alex Espargaró que ha sido sexto y se queda a 34 puntos de distancia en la tercera posición, quedan seis carreras por delante y lo más importante de todo esto es que Marc Márquez va a subirse a la moto el martes por fin, después de tres meses de parón para operarse por cuarta vez en su número derecho y que va a ser un ingrediente importantísimo para el mundial, ojalá pueda reaparecer el pequeño genio de pelotas grandes en el premio de Aragón dentro de dos semanas. Un abrazo enorme Mela, buen curro como siempre, buen viaje a España y acabamos la ronda con la vuelta ciclista a España, Marquínez. Donde la cabeza de carrera ya ha coronado el alto del Purché, puerto puntuable de primera categoría, nada, en apenas unos metros, unos centenares de metros lo va a hacer también el pelotón principal, no se mueve nadie entre los favoritos pero hay bastantes nervios en ese grupo donde viaja el maioto en rojo y todos los hombres están situados en la parte delantera de la clasificación general, 38 todavía para meta, 4.53 los fugados sobre el gran grupo. Pendientes del tenis del US Open, ayer ganó Alcaraz y Nadal de madrugada, empieza a los octavos de final, doble cita española hoy en el cuadro masculino, no antes de las 5. David Ovitz se mide a Berrettini y a las 8 y media Pablo Carreño buscará los cuartos de final contra Kachanov. Pues que sepas que mejorar de manera considerable la memoria de estas vacaciones solo depende de un instante, el instante de pararte y comprarte tu cupón del extra de Navidad de la 11, tu cupón o tus cupones para regalar que siempre están mejor, ya sabes como tienes que hacerlo, pedirlo, dame usted por favor un premio de 400.000 euros si tiene alguno por ahí, que hay 75 repartidos por todo el país y más de 910.000 cupones premiados y ese instante te puede cambiar la vida, así que no lo dejes pasar, vayas donde vayas, tráete tu cupón del extra de Navidad de la 11, juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas, recuerda que eso está bien jugado. 636-023-099. ¿Otro más o no? Mira Michael, mira Michael, Michael. A ver, a ver, a ver, 636-023-099. Estamos joven aquí, Michael. Bueno, a ver, yo creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí en Carrusel y en nombre de toda España se dijo que lo de Carlos Sainz, el cambio de rueda, ha sido una chapuza, ¿verdad? Puede ser una chapuza nacional, histórica. Bueno, pues yo quiero abrir el teléfono de los oyentes al 636-023-099 para que me digan en una notita de voz, esa chapuza histórica que puede ser personal o puede ser a nivel social, yo que sé, mira, yo voy a contaros un par de chapuzas. A ver, la de padre, la de padre del coche, a ver. Una, mi padre usaba el destornillador para sujetar la ventanilla, pero eso es un clásico, pero sobre todo tenía una barra de hierro para sujetar el respaldo del asiento del copiloto. Porque se la había roto y por no arreglarlo el tacaño. Y por lo que pudiera pasar también. Y luego otra chapuza, en una famosa capital del norte, un puente que se construyó con un suelo no antideslizante, un lugar donde llueve mucho, por ejemplo, sería una gran… Marquine, esa es una buena chapuza en Bilbao. Chapuza buena, ¿eh? No está mal. No está mal. ¿Te suena eso, Marquine? La otra misma. La otra misma buena. Sí, sí, sí. Sí, el mismo que había goteras en el aeropuerto. Sí, la chapuza también de Ila Paloma y… Es un puente igual de calatrona en Vendencia, que también la gente revelaba. No, claro, si es que alguna chapuza que surja por ahí, si tenéis alguna, la podéis tirar y dejar vuestra nota de voz en él. 023-099 y quiero enlazar con otra chapuza que hay en el circuito de Fórmula 1. ¿Cómo es? Zampo, ¿no? ¿Se llama? Zampo y yo. 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 Bueno, porque resulta que… Esto no lo ha dicho Esco, no lo ha dicho nadie. Resulta que al trazar las curvas hay un problema muy gordo. Bueno, que nos lo cuente el copiloto holandés Kiki van de Weiss, que está aquí con nosotros. Kiki van de Weiss. Kiki van de Weiss. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tú tuviste un percance muy serio en Zampoort en una curva con un piano de ahí, ¿verdad? Pues sí, aún no me explico qué hacía el pedazo de instrumento ahí en medio. O sea, el caso es que no lo pude esquivar. O sea, un instrumento. O sea, no el piano de la curva. Piano de cola. Había un piano de cola allí, coño. ¿Y tragaste tecla? Bueno, qué traje tecla. Mucho. De todas. Blancas, negras, de todas. Bueno, pero nada que un buen laxante no te ayudara. El piano te lo llevaste por delante, pero ¿el pianista qué pasó? Bueno, el pianista justo antes había levantado para pasar la gorra por la grada. Menos mal. Quince años de matrimonio. Claro. Cuando volvió a su sitio, el tío sonrió, hizo como que tocara el piano imaginario. Como no estaba el piano. Piano hay. Qué zumbao, coño. Aquí la hierba es muy buena. Lo peor es que a día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Han pasado como diez años, doce, ¿no? No que sé, muchísimo. A día de hoy, nadie del circuito de los Países Bajos está dando ninguna explicación sobre que hubiera un piano de verdad. Nadie. Solo vino a verme al hospital Van Gaal. ¿Van Gaal? A megarme la bronca. ¿En serio? Sí. Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Es verdad que cuando tienes gases te suena un 2 sostenido? Sí, claro. Y te hago la melodía de... Paralisa. Paralisa. Y luz de luna esa también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Con gases. Claro, no, no. Kiki Van de Weiss, muchísimas gracias por el testimonio. Recuerdo a los oyentes. Cuidado, colombiano. 6-3, 6-0, 23-0, 99. Y nos cuentas en una notita de voz esa chapuza que recuerdas. Bueno, pues quedan tres minutos y medio para que arranque el partido de la selección española en Tbilisi con Óscar Quintana. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Óscar. Señor Calderón, hola, José, ¿qué tal? Hombre, José. ¿Qué pasa? Bueno, que he estado trabajando también cuando estaba por España. Hombre, sí, lo sé. Comiendo jamón. Oye, enhorabuena, porque esto es para darle enhorabuena, a Kili Blancabaliers y a José por el traspaso fantástico de la NBA. Os llega Donovan Mitchell, que junto con el resto de jugadores fantásticos que tenéis, pues Jarrett Allen, Ivan Mobley, Garland, Koro y los demás. El salto que se pretende en la franquicia a Calder es muy bueno, ¿no? Tiene muy buena pinta. Sí, y es la forma, al final, es otro All-Star que, con 23 años, encaja con los jóvenes que tenemos y para dar un saltito más en esa lucha por esta conferencia este, por supuesto. Dura la conferencia, pero qué sorpresa más agradable ahí con el movimiento de Cleveland Cavaliers, no solo por lo de Ricky, que ya estábamos contentos, Óscar, y ahora con Donovan Mitchell, casi nada, ¿eh? Ahí con Karl, Ivan Mobley, tres tíos potentes, ¿eh? Un buen backcourt, que dicen. Bueno, Jarrett Allen, que siempre me lo deja de fuera, pero Jarrett Allen en la pera, o Koro, que también está bien, y Ricky y tal, ¿no? Dani, ¿me dejas hacerle una pregunta a ser aventurero, a Calder? Sobre todo, sobre todo, sí es muy complicada, sobre todo. No, no, es muy fácil. Oye, Calder, últimamente mis amigos me están bombardeando con fotografías de basura en las calles de Nueva York. ¿Eso es cierto o es todo un rollo que se están montando? Yo, vamos, aquí ahora mismo no he visto, llegué ayer y no vi nada raro. O sea, que es todo un rollo que se están montando. O sea, a ti, para, la pregunta es, ¿a ti te han pasado a buscar la basura? ¿Te han recogido la basura? Todo normal, aquí en mi calle está todo perfecto. Vale, me quedo tranquilo. Esto me recuerda a cuando Calder llevaba en la radio dos, tres meses, y un día no sé quién de la radio le hacía una entrevista ya de los primeros meses en la radio. Y dice, bueno, la verdad que yo firmé para hablar un poquito de la NBA y tal, pero luego hemos acabado hablando de una cosa, de otra, me preguntan por aquí, por allá. Por la asura. El Calder responde absolutamente todo. Ya preparados, rueda de calentamiento definitiva para que arranque el partido en un par de minutos. Y ya inalámbrico, Diego González salta al Atletic, salta al Español a la Catedral. Y qué gusto da, Dani, permíteme decirlo, lo voy a decir siempre que sea así. Ver al Atletic de rojo y blanco y ver al Español con su camiseta a rayas azules y blanca y su pantalón blanco a mí me da un gustazo tremendo. Pues fíjate. Porque eres un clásico. Es un clásico, efectivamente. Mira, la Catedral cantando a capela. Así suena. Rafael Alcorto Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día bonito de Atletic. ¿Cómo está la Catedral ahí con ese ambiente ochentero, eh? ¿Qué te suena tanto, fíjate? Real cortita, que no te había salvado todavía. ¿Qué tal, criatura? Hombre, Ponce, ya te estoy leyendo. Me estás fastidiando lo de la F1, pues claro, lo voy a llegar a casa, lo quería ver. No, no, ya nada, nada. No te preocupes. ¿Te han traído bocadillo para lo de esta tarde o no? Oye, pregúntale, ¿se han recogido las basuras ahí? Ya me he enterado lo de Carlos una vez más. O sea, yo no quiero saber nada más de esta carrera. Oye, hay que hacer un canal aparte para Ponseti y sus cositas, ¿no? Sí, sí, oye. Y sus charlas. De la aventureros, por eso me diría. De la aventureros. Y Charly Marañón, hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carusel. Braithwaite, el asunto de Tomás, ya sabemos cómo está, pero al final muy agresivo Diego Martínez, con tres atacantes, en realidad. Sí, sí, el chaval Rubén, que había jugado las primeras jornadas, se queda fuera. Y la verdad que un equipo para intentar Tomás a Mames, que es muy complicado, pero a mí la verdad que me gusta. Vamos a ver luego cómo da resultado. Ese Braithwaite, ya veremos si juega por la izquierda, como apunta un poco el dibujo, pero no lo tengo tampoco muy claro por dónde es, o si juega 4-4-2. Dile algo, Ponce, dile algo a Carlos. No, le iba a preguntar por la última película del Festival de Venecia y tal. No, no, el Festival de Venecia no, le iba a preguntar si molaba la última película de Julia Roberts y no. ¿Y quién? Mola, mola, mola mucho, muy divertido. George Clooney. ¿Pretty Woman? ¿New York Clooney? Y Ángel Paraíso. Y Ángel Paraíso. Bueno, ellos dos molan siempre. A ver, Roberts y Ángel Paraíso. Es que no es la peli que te recomendaría, Ponce. Si os pongo, vamos a la vuelta al fútbol, si os parece, y también al Eurobásquet. Todo preparado también, Joe, tenemos Marta Quinteto inicial. La selección española que repite el Quinteto en el partido contra Georgia, Lorenzo, Brown, López, Anostegui, Joel, Parra, Juancho, Hernán Gómez y Billi Hernán Gómez, los elegidos por Scaniolo para afrontar este partido contra Bélgica. Y momento, Diego, muy emotivo en la catedral. Sí, señor, porque ahí está reconociendo, lógicamente, el trabajo, el premio, el esfuerzo y, sobre todo, esa medalla de oro, esas campeonas de la categoría sub-20 española. Que sé que proclamaron campeonas cuatro jugadoras del conjunto rojiblanco. Tal es de lanzada a Japón en esa finalísima, recibiendo el merecido homenaje de la catedral. Ahí están, las cuatro recibiendo el homenaje en un partido capital, Martínez, Monuera y en el bar, González, González, Citu. Para mí el árbitro con más en forma, que lleva ya un año y medio con más en forma y partido yo creo que lo sacará bien. Bueno, que son, por cierto, Anel Espuru, Clara Pinedo, Maite Zubieta y Amaya Martínez. Las cuatro jugadoras fantásticas sub-20 que se han proclamado, insistimos, campeonas del mundo. Primera canasta para España, Joe. Comienza el partido con la primera canasta para la selección. Anotó Villernan Gómez de dos, Arasal lanza a Lecón de tres. El rebote es para Gillette, Gillette interior para Van Wijn. Van Wijn que va a perder bola, pero va a ver la primera falda personal. Comienza el partido en el Tbilisi Arena. Primeros 40 segundos de juego, primer cuarto. España 2, Bélgica 0. Movimiento en el P-Lane de Ferrari, Escorial. Safety car en pista, safety car en pista. Y esto vuelve a cambiar la carrera en estos últimos metros, en estos últimos compases. Vuelta 57 de 72. Hay un coche que ahí lo vemos en el final de la recta de meta. Es el de Valtteri Bottas parado al final de la recta de meta. Peligrosísima situación. Y bueno, he dicho que va a cambiar la carrera, pero en realidad no lo va a hacer tanto porque va a cambiar todo el mundo de neumáticos. De momento se mantiene ahora Hamilton primero. Veremos y para. Como si fuera una ronda, situamos el deporte en directo que tenemos un porrón de citas. Comienza la catedral, Buceta. Arrancó el partido en la catedral. Primer balón para la atlética. Está Ñigo Leco en ataque. Carril del once. Puede sacar el centro. Recupera el español. Primera variante táctica. Se pone en la izquierda Martin Braithwaite. Se pone en la derecha. Javi Puado, por tanto, José Lu como único punta. 0-0 en la catedral. Comienza también la Rosaleda, justo. Acaba de comenzar el partido. Primero 23 segundos de juego con Balga 0, Albacete 0. Nos acercamos a Sierra Nevada, Marquine. 29 kilómetros para el final. Terreno de descenso. La cabeza de carrera con 4 minutos y 45 segundos sobre el grupo. Alguna novedad en foto del Internacional, Bruno. Le han anulado un golazo impresionante a McAllister. Sigue el Brighton 2, Leicester 2. Oscar, ¿cuáles son los principales peligros de la selección de Bélgica para ti? Yo creo que Sacco le puede hacer dificultades en las situaciones de uno contra uno a Billy y dar a su potencia de rebord. Y luego su perímetro, que es un buen perímetro, si están acertados la línea de tres puntos. Por lo demás, Calde, somos un grupo que estamos creciendo, ¿no? Haciendo camino, lo que decíamos, de leyenda el primer día no vamos a ser. Pero los dos primeros partidos, Calde, son prometedores. Sí, porque el equipo está muy serio, con muy buena actitud, jugando en equipo, más que nunca. Cada uno sabiendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso es clave. Atacando el Atleti. Primera llegada peligrosa. Vaya pase de Geray Álvarez. Ganó. Y se metió dentro del área. Le ganó la espalda con facilidad a Calero. El bueno de Alex Berenguer. El remate estaba muy forzado. Intentó meterla abajo. Atrapó primera parada Álvaro Fernández para el español. Primera buena llegada del Atleti. Y además, Rafa, es curioso, ¿no? Porque este registro de Geray sabemos que tiene buena distribución, pero pase complicado y buena lectura de Berenguer, ¿eh? Es que, Dani, Geray es un jugador que técnicamente es muy bueno. No tiene ningún problema cuando tiene que salir con el balón. Lo que pasa es que hay veces que él hace despejes cuando cree que tiene que despejar. Y no es por no saber qué hacer con el balón, sino porque yo creo que decide bastante bien. ¿Qué entrada ponemos, Diego, en el campo? Pues estaremos rotando los 40.000 espectadores. Anotando Lorenzo Brown que comienza bien el partido, Joe. Gran comienzo de España. 7-3 en el marcador. Lanzamiento de 3 de Lorenzo Brown a la cazuela. Triple para el base de la selección española. España que domina por cuatro puntos de diferencia. Buena defensa, buen ataque de España. Mala Marta Casas. La asistencia nuevamente en la grada del Tbilisi Arena. Escuchaba a los miles de aficionados que hay viendo el partido del Atleti Club de Bilbao. Aquí nada que ver si llegamos a 700 aficionados en este Tbilisi Arena. A lo mejor estoy echando las cuentas muy por lo alto. Sí, sí, muy por lo alto me parece a mí. Se comen la posesión los belgas. 7-22 para llegar a conclusión de primer cuarto. España más cuatro y posesión España 7, Bélgica 3. Seguimos con el safety car, Esco. Seguimos con el safety car. Hamilton primero, Verstappen segundo. Atención, porque Verstappen ha parado, Hamilton no. Y ahora las cosas pueden cambiar bastante en favor del británico. Veremos si Hamilton puede remontar. Quedan ahora mismo 14 vueltas para el final. Hamilton primero, Verstappen segundo. Russell tercero, Carlos Sain sexto, Fernando Alonso séptimo. Otro acercamiento de la 3 de Buceta. Otro centro desde la izquierda, Íñigo Recueno. Llegó Iñaki Williams al remate. Sigue achuchando y mucho el Athletic que está metiendo atrás al Real Club Deportivo Español que está chicando balones. Vaya presión y vaya lujazo nos ha dejado Dani. Iker Muniain, un taco, ha hecho un caño de taco espectacular en la banda para combinar. Bueno, es mérito seguramente del Athletic y Charlie, pero el arranque del Español es timorato. Son solo tres minutos. Sí, al final es 4-5-1. A mí me gusta ya más 4-1-4-1 con Vini Perico ahí por delante de la defensa, pero en realidad es 4-5-1 con José Luso va arriba. ¡Ojo Berenguer! ¡Fuera! Perdona, Charlie, otra llegada del Athletic. La colgada de De Marcos. Berenguer que le vuelve a ganar la espalda de nuevo a Calero. El remate por encima de la porcería de Álvaro Fernández. Mucho curro en ese carrilé de Oscar Gil, que ya sé que no es tu preferido Charlie para atar la posición de dos. Tiene mucho trabajo ahí. Efectivamente problemas y al no estar Seri Gómez en el eje de la defensa también lo nota el equipo. Hablando de problemas, incidentes entre Carlos Ayn y Fernando Alonso. Lo de Ferrari es un desastre. Es decir, estaba parando en el box Carlos Ayn, le han hecho salir justo cuando estaba a punto de pasar Fernando Alonso, ha tenido que frenar en seco prácticamente. Fernando Alonso para no llevarse por delante a Carlos Ayn. Insisto, en el pitlane es un desastre. Mira. Sainz que no se puede creer que le vayan a sancionar por eso, pero yo te diría, Carlos, que creo que te van a sancionar porque la acción ha sido muy peligrosa. Otra más de Ferrari en un yaciego para él. Es que al final posee la culpa no suya. Si le indican Sala ahora, ¿qué va a hacer él? Claro. Es una vergüenza de Ferrari. Pone la marcha atrás, el retrovisor. De verdad, yo no estoy entendiendo nada. Yo no sé quién manda ahí, pero… Increíble. Se han tocado, ¿eh? Increíble la imagen. Sí, sí, se han tocado. Se han tocado. Se han tocado. Van a sancionar seguro. Bueno, pues quedan nada. Trece vueltas para el final. ¡Hay gol, atención, en Málaga! ¡Justo! ¡Gol! ¡Del Albacete, Iginio! Una contra por la izquierda. Centro dentro del área. Escorado a la banda del ataque izquierdo del conjunto de Albacete. Y de cabeza se elevó. Iginio sobrepasó al portero Manolo Reina. Se adelanta, sorpresa, La Rosalera. Cinco minutos de esta primera parte. Con Málaga cero, Albacete, Iginio. Si no lo veo, no lo creo. Como tampoco me creía que el seguro de automóvil de Plus Ultra Seguros podía ofrecerme tantas coberturas y posibilidades de contratación. Compruébalo en PlusUltra.es o en tu oficina más cercana. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. Ahora mismo el Albacete es líder de la categoría, como suena. ¿Se va a marchar el shift y car en breve o no, Escorial? De momento no, de momento continúa el shift y car. Estamos en la 59 de 72. Pendientes de lo que pueda pasar con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Y veremos el rearranque porque Verstappen va a salir pegado a Luis Hamilton con el neumático blando teniendo a Hamilton en el medio. Vuelve el Atletic. Lo intentaba pero no se entendieron. Pasa el largo de Jan Sancet buscando precisamente la carrera de Nico Williams por la banda derecha. Antes primera aproximación del español. Está Martin Braithwaite que ahora se pone un poquito también en el medio para echar una mano a José Lu. Paso por los banquillos. ¿Cómo está un Diego Martínez que estaba con dudas, que estaba tocado después del mercado de fichajes? Diego González. Pues igual que Valverde, si hacemos una foto ahora mismo, los dos entrenadores tienen la misma pose. Las manos en jarras, apoyándose en la pierna derecha. La verdad es que ahí están los dos entrenadores de momento viendo por dónde va el partido. Y la vuelve a recuperar el Atletic. Minuto 6 de la primera parte en la catedral. Intentando conectar. Ollán Sancet recupere el español. A ver si se asienta por ahora. Está mejor el equipo del chingurri Valverde que la vuelve a recuperar. Yo creo de verdad que las recuperaciones que está haciendo el Atletic desde el primer partido de liga son base o fruto del trabajo del día a día y de que están muy bien físicamente. Y están recuperando muchos balones en campo contrario. Pero lo han hecho desde que ha empezado la liga. No, en eso funciona realmente bien. Atención, otro gol en Málaga justo. ¡Gol! ¡Gol del Albacete Manu Fuster! Otra contra. La defensa del Málaga que hace aguas. Le pega a Manu Fuster. Da un defensor. Descoloca Manolo Reina. Siete de la primera parte. Málaga cero. Albacete dos. Manu Fuster. ¡Qué puntería, eh! Acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultra Seguros. Una compañía del grupo Catalano Occidente. Acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas. Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. ¡Ahora sí, Escorial! Se va a ir el safety car y atención al rearranque. Se pone en pie toda la gente aquí en Zambor. Porque Verstappen va a tener delante de la Lewis Hamilton para pelear la victoria en el gran premio de su país. Tiene más para ganar Verstappen que el Hamilton. Tiene el neumático blando. Hamilton con el medio. No, como la vuelta final del Mundial. Eso te iba a decir. Os suena esta imagen. No, no, no. Os suena. Verstappen por detrás de Hamilton corriendo en casa. Y vamos a ver el momento en el que arranque Lewis Hamilton. Este es el punto más claro. Ahí arranca Hamilton. Hamilton en esa semicurva que da lugar a la recta de meta. Recta cortísima de apenas 600 metros. Pegado Verstappen. Lo va a intentar por fuera. Verstappen defiende el interior. Hamilton. Por fuera Verstappen por el interior. Hamilton le ha pasado. Ya vamos a ver aquí en la primera. Pasa Verstappen. Pasa Verstappen. Pasa Verstappen. Se la hizo en la curva de Tarzán. Se la hizo en la curva de Tarzán. Verstappen primero. Es Maverick. Hamilton segundo. Tercero Russell. Cuarto Leclerc. Quinto Sainz. Que le ha ganado la posición a Sergio Pérez. Séptimo Fernando Alonso. Bueno, una maniobra esperable, pero de mucho, mucho mérito. Te cuento una cosa. Sainz tiene dos investigaciones en marcha. Tiene la de la salida ahora con Alonso. Que se la van a poner. Y porque ha pasado a Ocon con bandera amarilla. O sea, con el safety car y bandera amarilla. O sea, tiene un lío ahora Sainz. Ahora vale que corra mucho porque le van a meter penalizantes. Ahora es Carlos Sainz el torete, ¿no? Esos son dos años y un día. No, no, es un desastre. Yo fuera Fernando Alonso ahora. Alegre bandolero. Claro. Yo fuera Fernando Alonso ahora y apretaría. Porque probablemente va a ganar posición. Porque Sainz va a ir para atrás. No será el coche robado. En la curva. En Ferrari se dio buena noche. Vale, tío. Sainz la ha tenido el español. La primera llegada. El que tiene que inventar. Lleva el 10 a la espalda de Arder. Vaya pase. Imaginó. La puso perfecta para José Lu. Que intentó remate de primer. Era muy complicado. Se le fue desviado. Pero avisaron los dos más peligrosos. Charlie Marañón. Muy clara, ¿eh, Charlie? Qué pena. Sí, yo creo que no ha elegido la mejor superficie de contacto para rematar. Es difícil, ¿eh, Charlie? Sí, sí. O la bajaba o el interior cruzada. Casi es mejor meter el interior. Va a ir suave. Pero por lo menos asegúrese la dirección, ¿no? Sí. Ahora, vi a Boquete, ¿no, Rafael? En el centro de la zaga de la Atlética. Ahí, ¿no? Pues mira, es de las pocas veces que he visto que haya tanta distancia entre Vivi y Geray. Porque están siendo una pareja de ganadores, de muchos duelos. Y también es por el buen posicionamiento que suelen tener. Nunca están tan separados. Ciblis y ojo a los belgas que se ponen por delante. Bueno, ya decíamos que Bélgica iba a ser una selección más complicada de lo que teníamos en frente anteriormente. Y Bélgica está por delante. 9-12 en el marcador. Tres abajo para España. Que ahora tiene posesión de balón. Se pierde una nueva bola. La España en este cuarto ha perdido más balones que en todo el partido anterior. Tres minutos para llegar al final del primer cuarto. No funciona España. Muy flojita en el rebote. También floja en selección de tiro. Floja en cuanto a control de balón. Tres abajo. España en el marcador. Mister, ¿está pasando, Oscar, algo preocupante? No, lo que ocurre es que lo que hablábamos. O sea, con la dificultad de Sabil y la rotación, pues Garuba comete un error en defensa que ha costado dos puntos. Ya resta el error en la situación de jugar el bloqueo y el desbloqueo y otra pérdida. Calde, ¿qué te han parecido los dos primeros partidos de Lorenzo Brown y el arranque de esta? ¿Te está convenciendo? Bien, yo creo que, a ver, que Sol es su primer campeonato. Nos gustó mucho el primer día. Yo creo que se va gustando cada vez más o se le nota por lo menos más cómodo en la pista. Y nada, y hoy yo lo que veo es eso. Nos falta un poquito de actividad, ¿no? De entrar en partido, Bélgica lo está haciendo bien, en serio. Y la verdad que, bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que asentarnos un poquito en este partido. Estamos un pelín más fríos, 0-0 en la catedral y se está acercando el momento de la verdad. Marquinez en la vuelta. En tres kilómetros, se va a arrancar ya la ascensión al último puerto de la jornada. Puerto realmente duro de 22 kilómetros de subida. Roberto con una primera parte, los primeros kilómetros son brutales. Sí, además con una entrada peligrosa. Es un puente, es bastante estrecho, vienen lanzados, tienen que girar a la izquierda y luego a la derecha. Y cuando entran a la derecha, unas rampas del 14% directamente. O sea que puede ser que alguno tenga que andar atento, no se le salga la cadena, etc. Durísimos los primeros siete kilómetros. La fuga es de 13 corredores, solo queda uno de los nuestros, David Zen de la Cruz. No me extrañaría que Richard Carapal ganara su tercera etapa en esta Vuelta Ciclista a España. En el día de hoy el pelotón viene a casi cuatro minutos, no se mueve ni el dato. No, Juanmar, pasa, hombre, pasa, no seas tímido. Opaí, ¿qué pasa? Estaba aquí agazapado, a ver si me dabais paso. Bueno, oye, tranquilos. Entre Rafa, Iturralde, Marquine, Diego… Deporte Vasco a tope, eh. Álvarez, hoy no te disparás. Bueno, Deporte Vasco no, Deporte Vasco está bien, porque el fútbol, las chirrindulares… Bueno, hay Deporte Vasco, pero os está faltando comentar ahí, Dani, a ver si tú tienes mano. ¿Qué ha habido esa disputa ahí la competición ahí en Oreo de los A-Scolar y Traineros? A-Scolar y Traineros. A-Scolar y Traineros. La competición es a Traineros y a Scholaris. No estoy puesto. La mitad de la tripulación rema, la otra de hachazos o la trainera, ¿lo conoces? Bueno, hay que llegar, eso sí, que quede un poquito de trainera, eso lo hace. ¿Qué te voy a decir, Juanmar? Tengo una noticia para ti. A ver, ¿cuál? Y me hacemos serio por una vez en la vida. Eres un tío muy chistoso, muy gracioso. Sí. Recordemos que estuviste 48 horas en Radio Bilbao. 48 horas. Que Marquine te echó, pero que luego le haces la pelota gastronómica, le haces al bocadillo y tal. Bueno, le hago comida, básicamente. Si quieres que definitivamente te fichemos en Carrusel Deportivo, tienes que demostrar un poquito más de brío. Estaba pensando en ti para sustituirme en Carrusel Deportivo. Ahí estamos. Hecho. ¿Habramos de sueldo? Ni se lo he pensado. Voy a hacer una cosa. Tu única prueba definitiva va a ser en la ronda de las 5 de la tarde. ¿La ronda de las 5? Hemos pensado que la ronda de las 5 la vas a hacer tú entera. ¿A qué la haga yo? Desde arriba hasta abajo. Joder, venga, estupendo. Vamos a hacer ahora la de las 4 y media. Yo la voy a hacer fatal para ver si la puedes mejorar un pelín más. Vale, pero yo a mi estilo. Tú a tu estilo, apunta a la cita. No te voy a escuchar ahora. Hombre, tienes que dar información también. ¿Cómo no te voy a escuchar? No, porque tú lo haces tú a tu manera. No lo haces mal, pero luego yo ya la haré a la mía. ¿Y tú qué vas a hacer ahora en esta ronda que vas a escuchar? Pruebo yo ahora y te la dejo a ti luego, ¿vale? Venga, va. 4 y media, 3 y media en Canarias. La ronda, Juan, en Carrusel. Esta es la parte en la que hacemos la mención a eso que no se te puede pasar. Que no se te puede pasar. Volver a casa después de las vacaciones o del fin de semana sin comprar tu cupón. El cupón del extra de Navidad de la once. Fútbol, primera edición. Recién finalizados. Osuna, dos goles de Oroz y de Rubén García. Rayo Vallecano, uno. Les Jem, Bilbao, Jacobo. En San Mamés alcanzamos el minuto 13 de la primera parte. Aguantó las primeras acometidas del Atlético. El español sigue el 0-0 inicial. 6 y media, Villarreal, Elche. 9 de la noche, Valencia, Getafe. En segunda definitiva, Andorra, uno. Granada, cero. Málaga, justo. Se cumple el minuto en 14. Procesor, presa en La Rosaleda. Con Málaga, cero. Albacete, dos. Higinio y Manu Fuster. 6 y media, Huesca, Ibiza, Burgos, Cartagena. 9 de la noche, Zaragoza, Lugo. Fútbol Internacional. Está cayendo una buena al Leicester, Bruno. Sí, en Inglaterra ha puesto la directa el Brighton. Acaba de marcar Alexis McAllister en el argentino desde el punto de penalti. Brighton, cuatro. Leicester, dos. Fórmula 1, escorial. Vuelta 65 de 72. Vaya maniobra de Russell para con Hamilton. A punto de tocarse en la recta de meta. Ha pasado Russell por delante. Verstappen primero. Russell segundo. Leclerc, que adelanta ahora mismo a Hamilton. Leclerc tercero. Hamilton cuarto. Quinto, Carlos Sainz. Séptimo, Fernando Alonso. Jumbo se pone en marcha, Marquinez. Sí, señor. En cabeza de pelotón cuando la cabeza de carrera. Ya ha comenzado las primeras enrampas del puerto de Sierra Nevada. Jumbo a bloque. Hoy promete Roglic que tres minutos y medio justito lo van a tener los de arriba. Mal comienzo de la selección en Tbilisi, Joe. Agujero gordísimo en el rebote de la selección española. Un minuto, seis segundos para llegar al final del primer cuarto. Cinco abajo en el marcador y tiros libres para ellos. España nueve, Bélgica catorce. Vamos a acabar la ronda con la falta para la treta y Jacobo. La pone Munián, el remate a las manos de Álvaro Fernández que atrapó ese balón. Había rematado de cabeza. Geray Álvarez botó el balón, atrapó Álvaro Fernández. Pasó el peligro para el español. Aquí la ronda, Juan. Y esto, aunque pueda parecerlo, no es una exageración. Hay repartidos por ahí más de 910.000 cupones premiados. Sí, 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 más de 910.000 cupones premiados. Por cualquier parte donde vayas te puedes topar con uno de ellos. Y en cualquier caso, si la suerte es un poquito más allá, te puedes llevar cualquiera de los 75, sí, sí, 75 premios de 400.000 eurazos. Parece una exageración, pero no lo es. Vayas donde vayas, compra tu cupón. El cupón del extra de Navidad de la ONCE. ¿Apuntado, Juan Mar? Ah, opa, sí. ¿Apuntado, no? No no escucha nada, de verdad. Pero me parece fácil, ¿eh? No, está tirado. Imagínate luego yo. Tampoco tiene mucha enjundia. 16 de la primera parte, ¿vale, español? Ahí está el balón, que lo tiene el Athletic, porque había fuera de juego, anulada. La acción la va a recuperar el Real Club Deportivo. Bueno, está protestando el español una acción de hace 20 minutos, Diego. Sí. Sigue el debate de Martínez Munuera. Y ese que partía a empezar el 15. Madre mía. Sigue dando explicaciones, la verdad. Qué barbaridad. De una acción anterior que le protestaron José Lu, tal. A lo mejor una ley de la ventaja mal aplicada, pero de una jugada de hace bastante tiempo. Recupera el Athletic. Ojo a la jugada. La pone Mouniain para Berenguer. Pico del área. Se mete dentro. A ver lo que inventa Berenguer. El centro templadito deja pasar. Álvaro Fernández fuera. No llegó Mouniain al remate. Otra llegada de nuevo por la izquierda. La de Alex Berengueros Cargill. Que le dice ahora a Javi Puado que baje Charlo una mano. Ahí puede también estar una de las claves primera bronca para que le ayuden en ese lateral derecho, Charly. Ahí sigue estando el quesito, Charly. Sí, la verdad. Yo creo que al español no le acaba de funcionar la presión, que es lo que yo creo que es el sello del nuevo entrenador. La presión arriba, el Athletic está sorteando bien esa presión inicial. Están corriendo mucho, pero están persiguiendo un poquito sombras. Me da esa sensación de que tiene trabajo todavía el míster. Yo creo, Carlos, que está, después de ver el otro día el partido contra el Cádiz, está metiendo mucha gente por dentro para que Sancet y Iker Mouniain no jueguen y no les estamos viendo mucho. Y se les está escapando por fuera. No, desde luego. Pero veremos luego cuando juegue Herrera, si es que debuta hoy, en qué posición lo pone Ernesto Valverde, dependiendo de cómo marche el partido. Acabamos el último cuarto. ¿Vale o no vale el mate de Garuba? Vale, vale. Entra justo, justo, justo en el tiempo, en el límite de la posesión, afortunadamente. Esa última canasta vale para España. Mal primer cuarto sin paliativos de España. Y a pesar de ello, solo cuatro bajos en el marcador. España 11, Bélgica 15. Cuatro puntos de Vili Hernán Gómez y el Agujor en el rebote. Se llama 14-6 en contra de España. Hablando de justo, justo hay gol en Málaga. Y aquí está, gol del Málaga, gol de Alberto Scassi. A corta diferencia es el Málaga, gol de cabeza del capitán del equipo malaguista, tras un centro rechace del portero. Y metió la pelotita dentro de la portería. Alberto Scassi, minuto que se cumple. Ya el 17, casi 18 de esta primera parte, Málaga 1, Scassi Albacete 2. Pues esa pelotita cambia el juego del encuentro. Para que tu vida no cambies, segúrate con Plus Ultra Seguros, una compañía del Grupo Catalana Occidente. Entra en PlusUltra.es y encuentra a tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Lo que le faltaba es con él a Carlos Sainz. Cinco segundos de sanción por esa maniobra peligrosa en el pinnay con Fernando Alonso. Estaba claro. Lo tienen manía. Saizó, lo bueno es que Leclerc que está en el podio, lo malo es esta maniobra de Saizó. Claro, pero es que él no tiene la culpa en las dos ocasiones. Primero en la parada no tiene la culpa y luego en la salida. Él sale cuando le dicen, entiendo. Es el equipo, pero... Claro, es que es tremendo lo que ha pasado. Menos mal que Leclerc, como tú bien dices, tiene un poquito de ritmo y vamos a ver si entra en el podio. Creo que sí. Un día más en la oficina de Ferrari. Ferrari, primero Verstappen, segundo Russell, tercero Leclerc, cuarto Hamilton, quinto Saiz, que tiene esa sanción de cinco segundos. Por tanto, sería sexto Fernando Alonso, que en pista ahora está séptimo. Tres vueltas para el final. La Catedral. Uy, que ha habido. En este caso se va a quedar solamente en advertencia. Fiesta del codillo de Sancet sobre Vinny Sousa. Diego, que se queda tendido. Ha entendido el árbitro que ha sido Braceo, pero va a pedir las asistencias Vinny porque se ha llevado un codazo de Sancet. Pues sí, parecía un impacto muy violento. La imagen que daba en directo en la cara de Vinny, que se queda tendido sobre el terreno del juego. Pide calma el colegiado. Le pega con la derecha. Sí, le marca un poquito con la derecha ahí al ser Navarro Sancet, pues pasa lo que pasa. Eso da en la nariz y eso duele. Es un canapé. Pero que no sé, no hay mucho. Primera rampa de Sierra Nevada, Marquine. Ya se está armando buena, ¿eh? Muy buena la está liando. Y de qué manera el Jumbo misma. El ataque ha sido a bloque, Emelchor. Han salido todos para reventar la carrera, para poner patas arriba de la carrera, ¿eh? Sí, desde luego Jumbo ya hemos visto que tenía esa idea. Tenía la idea de endurecer. Lo ha hecho ya en el anterior puerto y aquí no han esperado en absoluto que pasasen los kilómetros. Han hecho una bajada muy rápida y en las primeras rampas durísimas del puerto, pues ya han arrancado. Y por lo tanto están esperando, evidentemente, hacer esa selección. De momento Renko está respondiendo. Sí, muy bien. Responde muy bien Renko. Sí, sí. Ah, y no nos olvidemos que tenemos en cabeza de carrera a Mar Soler, que está abriendo hueco, ¿eh, Torres? Sí, está abriendo un hueco. Le hemos visto. Siempre tiene problemas para coger la cabeza al principio de puerto. Y hoy le hemos visto que no ha durado y ha ido para adelante. Oye, Ebeneful va gallo, ¿eh? Va gallo. Va poniéndose por delante de los mismas, incluso, ¿no? Sí, el problema que tiene es que a lo mejor va demasiado gallo. Está tirando ahí fuerzas y yo me pondría a rueda. Va él solo. Su compañero se ha caído en la curva anterior y entonces yo creo que me quedaría a rueda y esperar un poquito más adelante. ¿Dónde va Enric Mas? Enric Mas viene arriba. Él acabo de ver arriba. El que no veo es al campeón de España, ¿eh? A Carlos Rodríguez. Me parece que viene algo más retrasado, pero Enric Mas estaba recuperando el terreno. Había abandonado la disciplina. Viajaba con Valverde y poco a poco intentaba enganchar con los de arriba. Mira, ahí tapadito viene. La que acaba de tener perdón. ¡Madre mía! ¡Iñaki Williams! Apareció y titular vaya pasa de Berenguer que había ganado el carril del once. Rasito, la rosca perfecta. Segundo palo, posición ganada de Iñaki Williams. No llegó a portería vacía para meterla dentro. Acaba de perdonar el primero. Por la más clara, Rafa. En tres toques, ¿eh? Una transición rápida. El Atleti en últimos tiempos lo está haciendo muy bien. Y luego esa punta de velocidad de Iñaki, que tiene una capacidad para ganar la espalda de los centrales, increíble. La banda derecha del español es una verbena, ¿eh? Y lo de Óscar Hill, sobre todo porque ha jugado derecho a la mano, ¿no? Óscar Hill va a recibir pase de su compañero, de Darder. Pase lateral imposible ahí. Es el último. O sea, no puede hacer eso jamás. No puede marcarle ese pase. Mira, mira, Charly, perdona. Bronca otra vez de Óscar Hill a Javi Puado. Pero lo estamos viendo mientras el balón está en la otra parte del campo, como diciendo ayúdame que Berenguer me está comiendo. Entre el fútbol, la Fórmula 1, la Vuelta Ciclista a España y todo lo que tenemos por delante del baloncesto, atención porque Iñaki nos pide paso con un entrenador entiendo feliz. ¿Qué razones tiene para Iñaki? Hombre, pues son tres victorias de forma consecutiva para abrir esta liga. Algo que, por ejemplo, el año pasado en toda la temporada se ganaron solo, entre comillas, los cinco partidos. Por lo tanto, pues imagínate cómo está ahora mismo Yagoba Arsate viendo ahí tres partidos, tres victorias, nueve puntos y el equipo que funciona. Hola, Yagoba, míster. Hola, Dani. Sorio, ¿eh? Es que recasco. Partido de mucho nivel. Fíjate cómo estaba el Rayo. Un equipo que muerde, que va arriba, que lo ha complicado en primer momento, con algún apuro con el empate a uno. Pero habéis querido la victoria hasta el final, Yagoba. Sí, sí. Creo que ha sido un partido vibrante con ocasiones, con alternativas y por suerte, bueno, en ese último minuto ha caído de nuestro lado, que es una alegre inmensa empezar en casa con tres victorias y sobre todo con nueve puntos, que es lo que queremos. Te has tirado con un planteamiento siempre ofensivo. Moncayola muy desenganchado. Torroa echando ahí una mano. Te quiero preguntar por Lucas. ¿Ha dejado el campo algo tocado en la rodilla? Jugador muy importante para ti. ¿Cómo está? ¿Sabes algo? Bien. Bueno, yo creo que tenía ahora mismo más dolor en el tobillo que en la rodilla y se le ha inflamado un poquito y, bueno, a ver si en los próximos días evoluciona favorablemente y luego, pues, bueno, ha entrado Darko, que ha estado muy bien y, bueno, yo creo que tenemos plantilla como para tirar de todos, ¿no? Nunca personalizas. Mister, es normal, pero primero, vaya colazo que ha marcado Ayman Oroz, esa buena jugada a banda izquierda, el pelota bien puesta atrás. ¿Cómo gira el tobillo? Vaya joya que tienes en el chaval, pero lo tendrás que llevar poco a poco. ¿También, no? Sí, hay que ir paso a paso, pero bueno, ha hecho de momento un inicio de liga muy bueno y luego tiene esa capacidad, ese talento para, a nivel técnico sobre todo, de girar el tobillo y ponerla en el segundo palo y, bueno, pues muy contento por él, ¿no? Tienes un plantillón, muy buena gente también de banda, pero quizás no claramente un especialista de uno para uno como puede ser Abde, que también es un chaval. Vaya jugada que ha hecho, ¿eh? En la acción definitiva del 2-1. Sí, ha venido un poco a eso, ¿no? Los jugadores determinantes tienen eso, que a veces te sacan de inicio, pero otras veces te ganan los partidos, ha hecho una gran acción, que ha terminado con el gol de Rubén García y contento, ¿no? Porque ha venido a eso, ¿no? A sumar y a ser vertical, que es lo mejor que tiene. Bueno, son solo las jornadas que son, son cuatro, pero ahí se puede salir a echar un pote, un tomar un café por Pamplona, ¿qué? ¿Alguna vez sueles hacerlo, no? Sí, sobre todo porque es buena hora, todavía queda algo de domingo y hace buen tiempo, así que, bueno, alguna cervecita ya caerá. Pues, ¿qué te voy a decir, míster? Que el trabajo es fantástico, que sé que es muy pronto, pero que la marcha es muy buena. Así que, Soriona, disfruta la tarde. Te doy un abrazo, míster. Vale, gracias y recuerdos a Rafa también. Hombre, Rafa, 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 que ahí tienes, Rafa Corta, ahí tienes a Yagoba, por favor, y a Iturral de aquí, están todos más contentos que el Copón. Sí, sí, yo me alegro mucho por él. El otro día estuve además con Bichor Alquiza, que es muy amigo mío, y siempre le pregunto por Yagoba, y cuando me dice Bichor, que es un tío serio, me dice que está bien, es que el equipo está bien, está clarísimo. ¿Qué te va a decir, Yagoba? Le veo más tranquilo a Rafa este año, ¿eh? Sí, no, Rafa sí. Le veo más tranquilo. Rafa lo ha hecho bien, menos que le estaba saliendo ya mucha cana a Yagoba, hemos dicho venga, vente para acá, porque ya no puede ser más. Bichor, si un día te falla Moncayolo, a ti quieres darle un poquito de creatividad en el centro de campo, igual está para jugar 20 minutos, Yagoba. Bichor está para jugar en cualquier momento, pero si está seco. Sí, 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 doy fe, doy fe. Está seco, nada, míster. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Venga, Soriona, que a Yagoba Rosate vaya pedazo de entrenador, y al final buen entrenador, buen equipo, buen curro 100%, los resultados, pues evidentemente poco a poco van saliendo. Atención, Málaga, ¿qué le pasa al colegiado del partido? No puede continuar justo. No, se ha lesionado. Gorostevi Fernández tiene un problema en el gemelo de la pierna izquierda, y va a ser sustituido por el cuarto árbitro, por Sánchez Sánchez, del comité extremeño. Ahí está la banda, le están asistiendo el fisio del Málaga, pero no, al final no va a seguir. Cosas que suelen pasar, y se le pregunta a Iturralde, ¿ha ganado Max Verstappen? Ahí está la entrada en la meta de Verstappen, el piloto neerlandés, otra victoria, se encienden los fuegos artificiales en los laterales de la calzada para celebrar la victoria del anfitrión de este gran premio de los Países Bajos, segundo Russell, tercero Leclerc, cuarto Hamilton, quinto Sergio Pérez, sexto Alonso, Sáenz con la sanción. Se va hasta la octava posición, y ahora mismo Verstappen saca 109 puntos a Leclerc. Cerramos rápidamente comentarios que mucho tute, Fer, ¿se acabó el Mundial? Pues fíjate, con 11 carreras de 15 ganadas por Red Bull, con 10 victorias de Verstappen, cuatro seguidas, Dani, mal asunto. Sí, sobre todo Dani, Dani, la sensación, la sensación de Red Bull es que sigue dominando con claridad, o sea que, chico, hagámoslo que apagamos, sea con más, con menos peso, con más o con distintas condiciones, campana y se acabó. Superioría manifiesta, Isaac, ¿eh? No hay color. Lo que pase con estrategia, con coche, incluso en peores circunstancias como en los safety cars, es que tiene cuatro carreras de margen que podría no correr y todavía ganaría Max Verstappen, y papelón de Ferrari para Sainz, que lo ha hecho dos veces mal en el pitlane, con esa parada tan larga, y luego con esos cinco segundos de sanción para el partido. Es lo que hay, no queda otra. Gracias, Ponce, un beso hasta ahora. Un beso, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Saixo para el básquet. Saixo, que se queda por aquí con nosotros, y también, evidentemente, Iturral. Ahí está Verstappen, celebrando con su gente, que es una auténtica marabunta de los países pasados, siguiendo a su auténtico astro. Iguala el partido de la selección española y buscamos ponernos por delante, y lo hacemos, Joe. Se pone por delante España, canasta ahora, soltando una bombita de Darío Brizuela. Va a haber tiro libre adicional. Por primera vez, las sensaciones en el banquillo en todo el partido, Marta, son buenas para la selección. Por primera vez, se han puesto todos de pie para celebrar esa canasta de Darío Brizuela, que lo ha celebrado además con rabia. Se va a ir a la línea de tiros libres. Eso si antes se había llevado la bronca monumental de Scariolo. Ya se han llevado más de uno y de dos las bronca, porque España no está haciendo buen partido, aunque ahora recupera, por lo menos en el marcador. Y sensaciones, mucho mejor segundo, cuarto que primero, la adicional va adentro. Por parte de Darío Brizuela, punto número 3 para él, punto número 20 para España, 17, Bélgica, 6'45 para llegar al descanso. Hemos puesto las pilas, Óscar, ¿por qué? Hemos mejorado en defensa, estamos siendo más sólidos y corriendo un poco más, porque en ataque andamos parecido, salvo un triplo que ha metido Jaime, seguimos con secos desde la línea de tres puntos. Eso es, 28 de la primera parte, sigue atacando la treta, pero continúa el empate a cero, como sigue la escabechina de Jumbo Bisma, Marquinez. Pues ya ha finalizado, porque se ha quedado solo Rowling, que ha trabajado todo el equipo, y ahora hay un grupito formado por Rowling, que viene pool en Rikmas, donde está O'Connor, donde está Carlos Rodríguez, y Superman López, que viajan con una desventaja de 2 minutos y 55 segundos, con respecto a la cabeza de carrera, que es la de Marc Soler, corredor que podría conseguir la tercera victoria española, en esta Vuelta Ciclista España, quedan 17 kilómetros y medio para el día de meta, algo más descolgado viene Ayuso, y algo más descolgado viene también el propio Almeida. Esta es la situación de carrera cuando afrontamos una parte ahora bastante exigente del puerto de Sierra Nevada. ¿Se ha calentado Robert en exceso Jumbo? Sí, a lo mejor ha demasiado pronto arrancado, y se ha quedado Rodríguez muy pronto solo. Cuidado que llegando a los 15 kilómetros meta, el puerto es mucho más ancho, y mucho más tirado, y necesita gente ahí. Claro, Melchor, no se pueden sacar grandes conclusiones, porque queda, como dice Marquinez, una vida, pero de momento Renke-Benepool parece que está aguantando bien, ¿eh? Está por ahí Melchor, a la una, a las dos, ahora, dale. Sí, sí, exactamente. Decía que es ahora donde Rolex tiene que hacer la diferencia. No puede esperar ese tramo, digamos, más hacia arriba, donde la carretera es más ancha, donde la dureza ya no es tan extrema, y, por lo tanto, yo creo que es aquí donde realmente puede, quizá, desbancar o hacer que Renke pase dificultades. Si no es aquí, creo que en la parte superior le será más fácil, quizá, Renke. Le hemos visto de momento muy bien, no demuestra debilidad, y si van pasando los kilómetros así, Roglic, lo único que hace ahora es desgastarse. Se queda Carlos Rodríguez, ¿eh? Se queda Carlos, ahí está, Marquinez. Se queda Carlos Rodríguez, el campeón de España no puede aguantar el ritmo que está marcando Roglic, a su rueda viene Benepula, a su rueda bien más, también Superman López y el propio O'Connor, pero Carlitos Rodríguez comienza a hacer agua, ojo que se le puede hacer eterna la distancia que queda, que son 18 kilómetros y medio meta. Atacando al español. Lo intentaba, buena llegada de Edu Espósito, y ahora tenemos, Diego, un poquito de relax. Sí, lo del cooling break, a mí esto me suena un poco demasiado inglés, pero bueno, sí, descansito. ¿Cómo le llamas? Descanso para tomar agua. Pausa de hidratación. Si te suena más castiano, ¿no? O lo que quieran. O lo que surja. O lo que surja. Minuto del buchito. Oscar, por nada, con este hay que tener el carusel. A todo esto, la primera gran ovación, lo decía Rafa Alcorta, se la ha llevado Berenguer, qué partido, qué primeros 30 minutos está haciendo por esa banda izquierda. Rafa parece over, más. Lo que pasa es que, sin embargo, yo creo que, fíjate que Berenguer lo está haciendo bien, pero podría haber aprovechado un pelín más la habilidad defensiva de Oscar Gil y la no ayuda a Rafa depuado, ¿eh? Sí, yo lo que creo que también Álex está, oye, está muy bien Íñigo Lecue. Que es que Íñigo Lecue es un jugador que donde le pongas en la defensa cumple muy bien, porque tiene muy buenos conceptos defensivos y luego va hacia adelante. Es un chico con mucho combustible, muy fuerte, y entre los dos son los que están amargándole a Oscar Gil. Y la verdad es que Álex ha empezado la temporada muy bien. Bueno, pues 31 de la primera parte, domina el Atletic, de momento sigo el Atletic 0, español 0, ha estado a punto de marcar el tercero hace un par de minutos el Albacete en la Rosaleda, justo. Sí, la tuvo, la tuvo Manu Fustera otra vez de nuevo, y una intervención increíble de Manolo Reina. Pudo solventar esa acción que hubiera supuesto el tercer tanto del Albacete, que no se ha descompuesto a pesar del gol del Málaga, de Alberto Scalzi, de cortar diferencias, y que está jugando, pero que muy bien, y el resultado, por el momento justo, de un gol a dos favorado al Albacete. El partido estrella del fútbol internacional es el United Arsenal. ¿Conocemos ya algún detalle, Bruno, de los once? Sí, ya hay noticia en la alineación del Manchester United, noticia por partida triple. Anthony, el hombre de los 100 millones de euros, es titular en el equipo de Eric Ten Hag, y se quedan otra vez en el banquillo, tanto Cristiano Ronaldo como Casemiro, ambos empezarán el partido en el banquillo, el Arsenal, con lo previsto. O sea, tú fichas a un tío por 70 kilos, Casemiro en perfecto estado de revista, porque ha hecho pretemporada, está jugando en el Madrid, y estás tres partidos sin ponerlo titular. Bueno, la excusa es que al de 100 millones de euros, la primera que ha podido, lo ha puesto de titular, pero sí, sí, que es verdad que, además, sin tener un pivote defensivo puro, porque McTominay, yo creo que es otro tipo de futbolista, que se suelta bastante más que Casemiro. No sé, es una cosa rarísima, de Ten Hag, bueno, él sabrá lo que hace. ¡La vuelta, Marquínez! Subiendo este último puerto de la jornada al puerto de Sierra Nevada, en el ambiente de la línea de meta, tremendo, inalámbrico, cuadrado. Pues eso, muchísima gente, 17 kilómetros y medio para la línea de meta. 25 segundos, la ventaja que tiene Mar Soler, estamos soñando, Mauri, con la victoria, la segunda victoria de un Mar Soler pletórico en el día de hoy, ¿eh? Sí, desde luego que soñar, soñamos, pero, ostras, son pocos segundos, lleva una paliza importante, detrás hay corredores que realmente van con idea, que les tiene a pocos segundos, y no hay que olvidar el grupo del Mayo del Líder, que están ya a 2.48 y quedan todavía 17 kilómetros y medio. Fíjate que viene por detrás Ares Manes, que es el mejor situado en la clasificación general, está a nueve minutos pasaditos, a 9.14, viene Hille, que es un ganador del Giro de Italia, viene Mengis, ganador de la Vuelta a España, viene David, ganador de una etapa de la Vuelta a España, viene David de la Cruz, viene el veteranísimo Rigoberto Urán, y viene también Jai Bain, ganador de dos etapas de actual Rey de la Montaña, se ha quedado descolgado de ese grupo Richard Carapaz, que no ha podido aguantar el ritmo de los mejores. Nuevas referencias, cabeza de carrera, sobre el grupo perseguidor, 27 segundos, sobre el grupo del Mayoto en rojo, 2 minutos y 50 segundos, y perdiendo tiempo, Ayuso se está intentando ahí recuperar algo, la verdad es que tiene referencia visual, con el grupo de los mejores, pero no consigue contactar el jovencísimo corredor español, 17 y medio meta. Nueve arriba a España, y 15-2 de parcial en este cuarto, Dani, 4-21 para llegar al descanso, 26 España, 17 Bélgica, España le ha dado la vuelta al partido como un calcetín, Darío Brizuela en este cuarto, ha notado 6 puntos, ha metido el partido en una anarquía que nos ha convenido en ataque, bien apoyado por Ville Hernán Gómez, recuperando el rebote España, ha hecho Marta Casas, que el seleccionador belga por fin se haya dado cuenta de que tiene que pedir tiempo muerto. Sí, porque ha tardado lo suyo el belga en pedir el tiempo muerto, en parar el partido, con ese parcial de 17-2 de la selección española, que ha pasado del 9-15 al 26-17, arriba han cambiado las caras y también los ánimos en el banquillo español. Lo único que no funciona de momento es el tiro de 3, estamos en un 20%, solo dos anotados, pero España le ha dado la vuelta al partido totalmente, a 4-21 del descanso, 9 arriba en el marcador. Noticia, Vuelta de Ciclista España, Renko Benepules, muy, muy, muy gallo. Martínez es tremendamente gallo, ayer parece que fue simplemente un mal día, y él quiere demostrar que es el capo, el rey absoluto de esta Vuelta de Ciclista España, está marcando el ritmo en el grupo de los mejores, está mostrando galones y diciendo aquí estoy yo y el que me pueda, que me siga Roberto. Sí, la verdad es que le hemos visto que quieren que se le vea, además ha puesto alante, Roglic se ha quitado y se ha puesto a la tirar, ha puesto un ritmo fuerte, porque se ve que los de atrás no llegan a cazar, o sea que no va tranquilo, va estirando y que todo el mundo se dé cuenta que está ahí. Sigo sin entender la maniobra de Jumbo. Sí, la verdad es que yo no lo entiendo. Ah, se han destrozado ellos mismos. Sí, han atacado de mala manera, se han quedado demasiado solos, y además llevaba gente por delante, incluso la ha parado y la podía haber tenido ahí delante, que en algún momento le podía echar una mano a Roglic. Ahora va en cola. Roglic que viene con Ocono, con Miguel Ángel López, con Renko Benepules, Gallito en el día de hoy, marcando el ritmo en el grupo de la gente noble. En el fútbol de primera continúa el empatecero en la catedral entre el Atleti Club y el Español. Acabamos de charlar en carrusel con el míster Yago Barrasate, ha ganado Sasuna dos goles a uno al Rayo Vallecano, y buscamos también la primera conexión directamente con el Ciudad de Valencia, la nueva casa del Villarreal, que vuelva a jugar como local. Se enfrenta al Elche, partido de Morbo por el asunto de Mojica. Xavi Sidro, alemán, Axel Torres, Filippo Ricci. Hola, Xavi, muy buenas. Hola, Xavi. Compañeros, saludos. Sí, desde el Ciudad de Valencia se hace raro ver este estadio teñido poco a poco de amarillo, pero aquí vamos a estar. Hasta el próximo mes de enero está va a ser la nueva casa del Villarreal, hasta que dejen en perfecto estado el Estadio de la Cerámica. Aquí hoy vamos a debutar como locales y lo vamos a hacer con un derbi interesantísimo. Derbi de la Comunidad Valenciana entre el Villarreal y el Elche. Un derbi marcado, como decías, por ese fichaje a última hora de Johan Mojica. No sabemos si va a estar en el verde, si va a ser titular, si va a ser suplente, o se va a quedar fuera de la convocatoria, porque Unai suele tener la costumbre de no dar pistas hasta que el equipo llega al estadio. Y un estadio que, José Manuel Alemán, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José. Que el ambiente por fuera y, sobre todo, cambiante y color amarillo. Sí, acaban de llegar en este momento los equipos. Se esperan unos 15.000 villarrealenses en las gradas de Oriol, más allá de que es la festividad también. Y, por lo tanto, veremos, finalmente, qué números se desplazan hasta la capital del Turia. Aficionados ilicitanos que han agotado las casi 500 entradas para la grada visitante. Lo que se espera es un gran ambiente para este primer débil en la Comunidad Valenciana. Seguimos de momento sin alineaciones oficiales. Seguramente habrá que esperar media hora más, pero aquí está el equipo de la cadena a ser preparados para contaros a partir de las seis y media el derbi de la Comunidad Villarreal Elche, Pita Ortizarias. Prepárate, Juan Mar, que en seis minutos tienes la ronda, ¿eh? ¡Opa! No me falles. Relajado total. Ya me dais. Yo te daré paso y tú tengas que decir la hora tal y ahí arranca, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Tú lo dejáis en mis manos, tú tranquilo, lo grabáis y eso para los ondas. O sea, que no te den mucho la chapa, ¿no? Y la grabamos y tal. Exactamente, estén preparados todos ahí, ¿eh? Que no me hagan blancos, ¿eh? No, no, no te preocupes. Eso en Carrusel no pasa nunca. Dale, Jacobo. El balón para José Lu que pedía a María por esa acción. En ese control que hacía tres cuartos de cancha, le agarró por detrás. Podía haber sacado a María o por lo menos era lo que pedía José Lu. Le dice Geray que no es para tanto. Le dice también Vivian que no es para tanto. Y Turralde, no sé cómo lo has visto. Esa acción en la que José Lu pedía un poquito más en esa acción de Vivian. Pues vamos a ver, yo creo que lleva el balón. Que yo creo que se agarran los dos y esa es la jugada, creo yo, ¿eh? Sí, pero se agarran los dos, pero el que lleva el balón es José Lu. Y solo queda un defensor, le podría haber amonestado perfectamente. Pues 38 de la primera parte. Falta para el Español que se ha quitado un poquito ese arrollador dominio. Ahí está. Bastante. La jugada ensayada para el Español. La va a colgar Brian Olivana. Tocado bien de Marcos. Es como tapa ese centro. Saque de banda para el Español que está aguantando 38 de la primera parte 0-0. Hombre, Mar ha conseguido sacar un poquito el morro, ¿no? Sin grandes oportunidades de gol, pero... Hombre, entre que la presión del Atlético obviamente no puede durar los 45 minutos al mismo nivel. Y que yo creo que el míster se da cuenta, si te fijas, ya está sacando de largo el portero. Ya no están sacando en corto cuando tienen que sacar atrás. Porque es que el Atlético se ha hinchado a robar. Que es lo que tenía, teóricamente, la fama que trae Diego es la de un equipo que roba. O sea, no ha robado casi un balón el Español. Se ha hinchado el Atlético a robarle a él. Sí, lo malo del Atlético, Rafa, sigue siendo eso, ¿no? Que no ha generado dos, tres suís gordos de verdad en estos 39 minutos de esfuerzo físico. Lo que ha generado es tener más iniciativa. Ha tenido más el balón. Cada vez que pasa por los pies de Ollán, Sanjeto o Iker parece que pasa algo. Pero las pocas ocasiones claras que ha habido, pues al final no han tenido ninguna consecuencia en el resultado. Y el Español, yo creo que poco a poco, pues va quitándose esos primeros 30 minutos, diría yo. Yo creo que el Español tiene que ir todavía un poquito más arriba. Hay que andar con cuidado. Este es Sergio Escariolo, señal 4. Muy enfadado. Rebote enorme. Los hemos dejado de escuchar. Quiero algo más de puta intensidad, Óscar. No sé si te ha quedado claro el mensaje. Sí, porque le está ocurriendo lo que inicia el primer cuarto, que digamos los teóricos titulares son los que están jugando menos intenso, haciendo tiritos, como ha dicho Sergio. Y eso ha hecho que se ha vuelto a meter en el partido Bélgica, sobre todo en la mano de Gilles, que parece que es un superjugador. Cuando vino aquí, parecía uno más del montón en la liga entesa. Es lo que tienes que hacer tú, Garrido, ¿eh? No destacaba. Mira, lo puedo apuntar. No soy de esa escuela, pero en el momento terminado. Muy fan de estos tiempos muertos. Qué valientes son los entrenadores cuando están en la cancha. Luego fuera no se lo dicen. Luego fuera son más relajaditos, Calde. Pero no es difícil ver a Sergio Escariolo con estos rebotes, ¿no? ¿O qué, Calde? Bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que habíamos cambiado totalmente cómo estábamos jugando. Como él ha dicho, con esa segunda unidad, ¿no? Jaime Fernández, Pradilla, Parra, Garuba. Y otra vez hemos vuelto a pecar en los malos minutos del inicio, ¿no? O sea, que hay que volver a recuperar balones, ¿no? Esa defensa. Es que se meten yo otra vez en el partido, claro. No, no, es que ya están otra vez en el partido. 26-23, les conta que van a anotar uno de los dos tiros libres. Es verdad que la segunda unidad ha jugado mucho mejor que el quinteto titular. Ahora Darío Brizola para Lorenzo Brown. Hay que anotar. Ahí está Lorenzo, dos pasitos, balón atrás. Recibe Villi Hernán Gómez, canasta. Afortunadamente entró llorando, pero entró. 28 España, 23 Bélgica, más 5 en el marcador. Bastante más complicado este encuentro ante Bélgica que los dos anteriores. Jacobo. Ahí saque de esquina para el Athletic. Madre mía, el sancetismo ha llegado a nuestras vidas en esta 22-23. ¿Cómo está moviendo el Athletic? Buena apertura, buen centro de Nico Williams. Saque de esquina para el Athletic. Será el segundo saque de esquina en esta primera mitad. Bueno, ahora ya no tiene ninguno presa. Ni uno por sacar, ni otro porque le saquen. Es verdad, sí. Ahora se lo toma con calma, Iker Muniain. Es parte derecha del ataque del Athletic. Sube Geray, sube Vivian. Para el remate en este saque de esquina. Está Diego Martínez nervioso, pidiéndole concentración a los suyos en esta jugada. Balón parado. Ahí está Muniain. Con qué tranquilidad, con qué otro culimbre que han hecho prácticamente ya. Va a sacar de esquina. Ahí está con pierna derecha. La pone Muniain. Bien ha despejado ese balón en el primer palo. Ahora por Sergi Darder echando una mano en defensa. Iñigo Lecue. Arriba saque de puerta para el Español. Bueno, Juanman, no te quiero poner tenso. ¿Qué pasa? Pero ahora mismo queda un minuto para que suenen las señales horarias. Sí. Entonces yo por delante. Vamos a intentar dejar dos pitos limpios. Y tú puedes decir la hora antes o después. No te precipites. Sí. Todavía queda antes. Yo sé cuándo tengo que entrar. Normalmente por eso es antes, ¿no? ¿O cómo? Antes. Bueno, no. Depende. Si me pillan las señales horarias que me suelen pillar, lo digo antes, después… No, escucha. Primero pitos, luego yo voy ya. Cinco pitos son. Van a dar o ya son. Cinco pitos. Pero ¿quieren los pitos limpios? ¿Quieren luego la sintonía de la chalaparta en mitad de la ronda? Mucho mejor. Le ponen la chalaparta mucho mejor que esa canción. ¿Va a ser rompedora por completo la ronda? Bueno, va a ser personal, personal, muy personal. Muy a mi estilo. Muy a mi estilo. Espero que Marquine no te falle. Pues bueno, espero que no me falle. Espero que no me falle ninguno. Están todos atentos. A ver, es que el que no me responda voy a buscarlo yo a pie, ¿eh? Con el hacha. Cuidado. Bueno, pues yo creo que vamos a llevarlo ya directamente a la ronda. Bueno, te quedan 20 segundos por las cienes horas. ¿Vale? Reflexiona, ¿eh? En blanco ya. En blanco ya. No, todavía no. Toma aire al inicio. Visualízalo. No importa el ritmo, la adicción, la cadencia, todavía no. No te preocupes que yo te lo dejo en la mano. Te voy a dejar en suerte. Atención, ahí va. Te voy a dejar en suerte. Ahí va, vamos a reír esta carosera. Atención. Vamos, ¿eh? Venga. Va, fuerte ahí. Venga, pues son las cinco de la tarde. Las cuatro en las Islas Vascas Canarias. La ronda Carrusel Acochoa que tienes pa' ir pa' vender la hostia. Este es un mensaje para toda la audiencia de Carrusel Deportivo. Lo que es prácticamente para toda la población. Juanmar está a punto de enterarse que hay más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes. Y de ellos 75 premios de 400.000 euros. Tenéis el tiempo justo antes de que él se los quiera comprar todos. Cupón extra de Navidad. De la once. De la once. Venga, nos vamos a la catedral. Jacobo, ¿cómo va? Y el mejor equipo del mundo, pues. Pues tus palabras son órdenes para mí. Y casi te canto un gol en directo. Juanmar ha fallado. Iñez y Williams te descabeza en el segundo palo. Le ha tenido el Athletic 43 de la primera parte. Athletic 0, español 0. Hubiera quedado bonito, ¿eh? Oye, Diego, ¿cuánto publicó? No me afines. He de los millones de personas. Te digo, 43 millones de bilbaínas y bilbaínas viendo el partido. Venga, pues nos vamos a Málaga. A Málaga, sí. Venga, andando que está cerca ahí. Justo el resultado. ¿Y qué has comido hoy, pues? Sobre todo lo segundo. Bueno, pues he comido un entrego de ternera. Y en la Rosaleda, 44 minutos de esta primera parte. Sigue el 1-2. Málaga 1, Albacete 2. Grande ahí, pues. Venga, nos vamos a los chirrindularis. Joder, me da cosa, ¿eh? Darle paso a Ñigo. Demasiado respeto, ¿eh? A Borja. Mira, a Borja no le tengo ninguno. Venga, Borja, ¿cómo va? ¿Cuánto falta eso para meta? Quedan 13 kilómetros para línea de meta. Y de momento, el grupo del Mayotte Rojo-Rentu de Benepula 220 de Mar Soler, que es cabeza de carrera. Está ahí en RIGMAS y a 2'42 el dúo formado por los jóvenes Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Joder, a mejor Ñigo, ¿eh? Me cago en 10. Bueno, ¿qué? A ver, ¿qué hace la selección? ¿Qué hace la selección de baloncesto ahí, Paco? ¿Qué hace el Iturriaga ahí metiendo triples? ¿Está Chechu Viriukov o cómo? Bueno, pues estos no están, pero los que están tampoco, que estén muy afinados. Estamos uno arriba en el marcador. Vamos a llegar al descanso. La última posesión. ¿La cuento, Juanma, o no? Sí, cuenta. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Relax. Venga, pues bola para Darío Brizuela. Última posesión de este segundo cuarto para España. El balón lo recibe Joel Parra. Joel Parra por fuera para Darío Brizuela. El lanzamiento detrás de Cuenca. El balón no toca ni a lo descanso. España 33, Bélgica 32. Uno arriba en el marcador. Muy profesional ahí, Paco. Venga, fútbol internacional, Bruno, ¿qué hace mi Arteta? Pues su Arteta va a jugar en menos de media hora contra el Manchester United. Eso ya no nos interesa, no nos interesa. Es que no está jugando, ¿qué quieres que te diga? No, solo, ¿qué hacía Arteta? Si solo quieres saber qué hacía Arteta. Pues debe estar ahora mismo dando la charla a sus jugadores explicando el once cómo quiere que juegue contra el Manchester United. Empieza a las cinco y media el partido. Muy bien, pues venga, hasta aquí. No, falta, Rodrigo, Rodrigo. No me olvides, estoy aquí, estoy aquí. Cuéntame a ver lo que las cosas más del deporte, las traineras, esas con ruedas que llamai Fórmula 1, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha ganado Verstappen, tengo asco mirándome mal, no sé si quieres que se lo deje Esco. Pues ha ganado Verstappen, segundo ha sido Ras, el tercero Leclerc. No te lo sabes, te he pillado, ¿eh? No, Alonso sexto y Carlos Sainz octavo por sanción. Pero te voy a decir una cosa más, es que en tenis está a punto de empezar el partido de cuartos de final del US Open entre Davidovich y Berrettín. ¿Y el León de barrica qué? No ha jugado. Está descansando. ¿Está descansando? Será raro un domingo sin el León de barrica. Bueno, pues hasta aquí la ronda y ahora ya nos podemos ir a tomar unos potes todos. Venga, vamos a pasar. Corta, corta. Pues hao para allá lo sabes. Me ha dado muchas ideas. Hay más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes. Y Juan Manuel está dispuesto a comprarlos todos para regalar. Que eres así de generoso. Pero si te da tiempo todavía, igual pillas uno de los 75 premios de 400.000 euros que te pueden tocar esta Navidad. Extra de Navidad de la once. Juegas responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, que sepas que eso está bien. Garantino, la chalaparta y Juan Mar. ¿Qué puede salir, Mar? ¿Cuánto queda para el final de la primera parte, Diego? Un minutito. Venga, se añade en tres. Jacobo. Pues ahí está el balón que lo tiene el Athletic. Antes otro aviso de Iñaki Williams que intentó el remate en el segundo palo. Se lo topó Brian Oliván. Ojo a la contra del Athletic. Puede ser una de las últimas. De nuevo Berenguer arranca la moto. Llega a la frontal del área. Se desdobló Niño Lecue. Dentro del área Lecue. Pedían penalti. Espérate, pita el árbitro. Fuera del área. Sí, dice que es fuera del área el agarrón. El agarrón fuera amarilla por esa acción. El agarrón no parece fuera. El agarrón es donde termina. Claro, lo ha sacado fuera. Está dentro del terreno de juego tirado. Yo os explico una cosa en lo que veis en el campo. Yo os explico que los agarrones no son como las canzacadillas. Y tú le tienes mucha fe a Martín. Yo le tengo mucha fe. Pero es una jugada muy difícil porque el balón va por la izquierda y lo ves de reojo. Bastante que lo ha visto. Pero tiene la línea. Es que línea, Rafa, está para el fuera de juego más que para ese tipo de batas. Pero y tú, ¿sabes qué pasa? Fue tan descarado que le pilló en la carrera porque a pesar de que el balón estaba en la zona de Berenguer, en la izquierda, fue demasiado descarado el zurriagazo a Williams. Por eso lo ha pitado. Detrás lo ha hecho muy bien porque la jugada tenía por la izquierda, pero no lo ha visto perfectamente. Ha hecho las dos cosas bien. El agarrón y sueltarle fuera. El agarrón y si lo hubiera dejado entrar, le dejan fuera de juego. Sí, 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 sí. Pues ahí está. Y tú, esa mano… Cuidado con la llave. Pero ya están cayendo, ya están cayendo. Ya están cayendo, es fuera. Que digo, y tú, mejor que sea fuera que en un penalti, ¿no? También es verdad. Fuera tenemos más oportunidades. De momento se habéis liberado, Charlie. Que estos parecen del Athletic. Sí, sí, parecen. Yo también soy, pero soy objetivo. Es mi trabajo. Pues es una falta buenísima. Estamos ya con el tiempo cumplido. Están hablando ahí. Mouniain y Vesga. Sí, conversaciones. A ver quién la tira. Mouniain, ¿no? Pues tiene pinta de que Mouniain, aunque ojo a Vesga, que le puede pegar. Está Vesga diciendo, estoy canchero. Estoy con… Están hablando los dos. Pues se la va a tocar Mouniain a Vesga. Tiene pinta de que la va a tocar para Mikel Vesga, que le ha dicho a Iker, déjamela a mí, que tengo sensaciones. Sí, se la va a tocar, se la va a tocar. Ahí está. Preparado Mouniain. Mikel Vesga dos pasos por detrás. Pidiéndola para romperla. Se la va a tocar a la corta. No, ensayada para Berenguer. ¡Al larguero! ¡Al larguero, al larguero, al larguero, al larguero, al larguero, Berenguer! Jugada ensayada. ¡Cómo nos engañó el condenado de Mouniain! No fue para Vesga. Se la puso Rasita en la frontal para Berenguer. Vaya rosca como la puso arriba. Al larguero se acabó la primera parte. Diego González. Pues la verdad es que es la cara de Berenguer ahora mismo en la que nos fijamos. Se sube la camiseta a la boca, mordiendo ahí la tela, porque a punto ha estado de hacer su tercer gol en esta temporada. El año pasado le costó. Ha hecho ya dos tantos. A punto ha estado de llegar el tercero que hubiese abierto la lata. Para el Atletic, el español respirando. Se marchan todos a tomar oxígeno. Camino de vestuarios. Buena primera parte del Atletic. Sin gol, empate a cero. Analizamos ya qué está pasando ahora mismo en la Rosaleda, justo. Bueno, pues que están atendiendo a un jugador del Albacete en un choque con Alberto Scassi. Había añadido el colegiado seis minutos más y un par de ellos por lo menos por atender a este futbolista que ya se levanta y va a sacar al Albacete de portería con 1-2 favorarlo al cuadro albaceteño. Quedan aproximadamente como dos minutos para llegar a esos seis suplementarios. ¡Nos vamos a la vuelta en Carrusel! Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, arroba Carrusel. En Facebook, en Facebook, Carrusel Deportivo. Un cuarto de la población cree que el sol gira alrededor de la tierra. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cadena SER. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Ah, eh, perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la Cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Argeciras. Y Radio Argeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras... ¿Murcia? ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Contrata a mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar. Tu vida mejor. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la Once... Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la Once. Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la Once. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. T-Cross, T-Rock, Taigo. Tres trending topics. Tienen trepidante tecnología. Transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis. Todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropasientos trastos. Tanto talante. Gama T de Volkswagen. T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con My Renting. Todos tan top. Consulta condiciones en volkswagen.es Volkswagen.es Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Atención, noticia muy importante en la Vuelta porque ataca Marquinez Enric Mas. A falta de 10 kilómetros Enric Mas que se ha marchado hacia delante. Anteriormente lo había hecho Miguel Ángel López y trata de buscar la estela. El corredor de Balear ha salido con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y ahí está cada vez más cerca del gran animador que puede ser en esta última semana, en esta Vuelta de Inglista España. Ni más ni menos que une Miguel Ángel López que ha metido un hachazo realmente tremendo. Si le coge van a hacer camino. Sí, sí, le coge, abre camino, han parado por delante a su compañero Adela Cruz para que tire de él. Le han parado y está ayudándole, claro. En este terreno pica para arriba pero pega el viento favorable. O sea que lo bueno que tiene es que le pegue el viento favorable en esta subida y eso no les ayuda. Ahí le tiene, le va a ligar, le va a enganchar, le va a coger el rebufo. Vamos a ver, venga Enric, tiene que coger la rueda del colombiano. Aguantar un segundito y luego colaborar con él para intentar meter placa a los hombres importantes que vienen en la clasificación general donde viene un Roglic. Si no ha salido es porque no irá muy allá, ¿no? Yo le he visto hacer cosas muy raras en esta etapa. Le abrían un metro, se le cogían, iba colocándose ahí. Se abría un poco a la derecha, volvía. Ahora hemos visto que Renko ya ha cogido la carrera. Un momento que se ha hecho un cambio, ya va tirando Renko. Va Roglic y no va, si vía bien yo creo que tampoco dejaba ir a esto. Yo creo que Roglic a una de dos, él viene a ganar la vuelta. Por lo tanto ahora lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, dejarle a Renko que realmente coja la responsabilidad y realmente él, faltando pocos kilómetros para meta, si le quedan fuerzas, porque también es la duda que tengo, si va bien, es realmente jugársela el todo por el todo, faltando tres, cuatro kilómetros e intentar sacar toda la diferencia que pueda en la etapa de hoy. Sí, pero Renko tampoco creo que esté yendo a tope, porque al final en que se tiene que fijar mayormente Torres es en Roglic más que en Enric Mas, bueno pues sale un poco, va poniendo un ritmito pero tampoco irá dejándolo todo, digo yo. Es que él está jugando a eso, uno juega a ver si el otro tira y ese juega que si se le van los de adelante va a llegar un momento que Roglic se va a tener que mover. Él tiene tiempo con Enric Mas y con Superman mucho más y le puede dejar jugar a ver si en un momento dado tiene que tirar a Roglic. Claro, si te abren hueco vas a tener que tirar y entonces aprovecharse de él. Y hay otra noticia, hay otra noticia porque se ha quedado David de la Cruz para ayudar a Superman pero se ha quedado también el corredor ecuatoriano Richard Calapaz para ayudar a Carlos Rodríguez y la verdad es que Carlos Rodríguez está muy cerquita de entrar con el grupo del Mayoto en rojo. Un Carlos Rodríguez que viene con Ayuso y también con Almeida y están, repito, muy cerquita de contactar con ese terceto que ahora mismo circula bajo la pancarta de 9 kilómetros donde está el Mayoto en rojo, donde está O'Connor y donde está Roglic cerrando ese trío que ahora pasa por una zona bastante más llevadera, bastante más amable cuando anunciaban el ataque de Enric Mas se volvían locos aquí en la línea de meta, Borja. Eso es, sobre todo porque no es tan habitual y aquí el público que está congregado en la línea de meta se volvía loco con un Enric Mas que ya reconoció el otro día que su objetivo era hacer un todo-nada que luego está el tema de los puntos que a lo mejor le terminaba frenando pero como decíamos, él tenía ganas de hacer un todo-nada y hoy ha sido valiente. Vale, ya le ha cogido Enric Mas al corredor colombiano, situación de carrera a falta de 8 kilómetros para la línea de meta, Mar Soler cabeza de carrera viene Aresman, el corredor que está mejor situado en la clasificación general de los fugados que está a 9 minutos y pico, a 1 minuto y 30 segundos viene Enric Mas y a 1'54, es decir, 25 segundos después, viene el grupo del Mayot en rojo. ¿Sí o no? ¿Gana la carrera Mar Soler o no la gana Mauri? Me gustaría decirte que sí, pero quedan muchos kilómetros y Mar tiene mucha paliza. Te apunto que no, Borja. Me apuntas que no. Yo creo que sí, fíjate. Escurial. No, y gana Hinley. No. Robert. No gana. Yo Robert tampoco. Yo creo que tampoco, porque detrás vienen como auténticas locomotoras. Ojo Aresman, que es el corredor más interesado, lógicamente, el ciclista del DSM en meter placa porque daría un zarpazo tremendo en la clasificación general. Ya le tiene ahí, ¿eh? Le está viendo las referencias absolutamente visuales. Va a llegar hasta el grupo de más, yo creo, ¿no? Minuto 20, 7 kilómetros. Pues también. Es posible, sí. Yo creo, ¿eh? Yo creo, no sé. También. Igual hasta el grupo del mayor rojo, no lo descartes. Porque esta zona es bastante más amable, pero es verdad, luego, que en los últimos kilómetros hay un giro, la carrera se estrecha muchísimo y esa parte es más dura, ¿eh, Torres? Sí, es más dura, la carretera más picada y hay momentos que te hace como unas cetas, te pega viento de costado favorable y de costado de cara. Ahí yo creo que es donde pueden aprovechar y, sobre todo, donde se van a abrir más distancias. De todas formas, qué bien le ha venido este chaval, ¿eh? A Mar Soler salir de Movistar. Está ha sido un año realmente fantástico. Está muy liberado, muy liberado. Sí, totalmente. Sin ninguna presión. Ha ganado ya una... Ha hecho primero, segundo y tercero, además, en esta vuelta, creo, ¿no? Sí, además está metido en los cortes, está metido en la montaña ahí. Y también con puntos, le hemos visto otro Mar Soler, que sí que es verdad, hay que reconocer que su equipo aquí le está dando mucha libertad. Mira, va de lado a lado de la carretera el chaval, ¿eh? Va a entregar la cuchara, no va a querer comer más. ¿Qué pasa ahí con Evenepul? Ah, viene por Evenepul por detrás, intentando coger la estela. Mira, pasa también Enric Mas. Es lo que tiene que hacer. Enric Mas a andar algún... ¿Qué otro palo? Ahora se sitúa nuevamente. Tercero en ese grupo donde está a rueda del corredor colombiano. Pero tiene que ayudar, tiene que colaborar. Claro, pero quiero decir yo, muy súper no puede estar, porque si no, no tiene ningún sentido atacar por detrás y ponerse a la cola de dos. Es decir, no Melchor si va... Ya, pero estará tomando un respiro. Pero si va bien, es lo que dice Marquine, tiene que seguir con la historia, Melchor. Sí, todo depende un poco cómo vaya, ¿no? Desde luego que ha tenido que cerrar el hueco. Han abierto un hueco importante con respecto al grupo de Renko y Roglic. Y ahora, pues quizás están cogiendo un poco ese respiro. El ritmo que lleva de la cruz realmente es bueno. No será malo, será bueno. Pero realmente si ellos ven que el ritmo que lleva David, ostras, es bastante inferior a lo que ellos, tanto Superman como Enric es inferior, desde luego que deben de ir a tirar hacia delante. No pueden desaprovechar ningún kilómetro. Yo a Ebenepul, ha puesto la marcheta. No es una barbaridad, Robert, pero le veo firme, bien, constante. Y yo creo que se mantienen esos 20 segundos, 22, ¿eh? No mucho más. No, y va a estar ahí. Le mantiene ahí, él va tirando. Yo creo que es un hombre que ha puesto un ritmo no va a tope. No le va mal, no le va mal. Sí, es que a él le va, como va la escapada, le va bien. No tiene ningún problema. Entonces él simplemente a este ritmo. Los otros dos que van a ruedas. Yo creo que ahí en un momento Roglic, yo pienso que le probará si le queda alguna fuerza. Lo que pasa es que la verdad es que le vamos viendo que se pone de pie, coge la rueda, hace movimientos bastante raros. Sí, porque... Y sacan poco tiempo. Porque es curioso, Robert, se pone de pie ahí como si fuera... ¿Os acordáis de Eugenie Bersin cuando iba a atacar? Que el tío se ponía ahí de pie, que parecía que atacaba, pero realmente no sabemos si es que va bien, va mal, va a atacar... Va de mar. Es que no se sabe, Robert. No se sabe. La verdad es que para mí no tiene que ir muy bien. Si no, si iría bien, yo que sé, ahora tiene un hueco que no es muy grande. Arrancaría intentando enlazar con los delante y dejar a Renko solo. Creo que va a esperar a los últimos kilómetros cuando se estrecha la carrera. En el desvío, un sub desvío a izquierdas y ahí se endurece además la carrera. Esta por la que está circulando ahora tampoco es demasiado exigente. Quedan seis y medio, otro etapón bien bonito de la Vuelta de Tigris a España llegando al techo que es Sierra Nevada como si fuera prácticamente una ronda con el porrón de citas que tenemos en directo. A punto de comenzar. Lo hace ahora mismo el tercero de los cuartos en Tbilisi. Yo... Lo hace después de una bronca intuyo espectacular en el vestuario porque los jugadores han saltado a calentar faltando solo dos minutos para el inicio de cuarto. Primera balón para la selección española lanzamiento de tres para Rudy Fernández. No anota 9'38 para llegar a la conclusión del tercer cuarto. Arranca esto en Tbilisi. España 33, Bélgica 32. Pendientes del comienzo de la segunda parte. Jacobo Diego, algún cambio en la catedral. Se intuye que... Vale, el albanés va a entrar en el español. Pero ahora te lo voy a ir. Katie Vare, Katie Vare. En el español se ha ido los cambios en el centro del campo. Acabó tarde la primera parte. Por tanto, habrá que esperar en la rosaleda justo. Sí, todavía un poquito. Los jugadores están en sus respectivos vestuarios con el 1-2 citado. Málaga 1, Albacete 2. Ya en marcha el primero de los españoles. Rodri en el US Open en octavo de final. Alejandro Davidovic. Y a punto puede hacer el break. Va ganando 1-0. Lo consigue 2-0. A favor de Davidovic que le hace el break a Berrettini. Vamos a ver si hace efectivo ese con su saque. Novedades en fútbol internacional, Bruno. Se acabó el partido en Inglaterra. El Brighton 5-Leicester 2. A punto de empezar el United Arsenal. Recordamos con Cristiano Ronaldo. Y Casemiro como suplente. 6 kilómetros para el final, Marquine. Tirando ahora a Aresman, el neerlandés, que es cabeza de carrera. Mira, ya ha acabado su trabajo de la cruz. Y ya se queda solo Miguel Ángel López con Mar Solera en ritmo. Ahora sería buen momento para dar en relevo. Ahora sí es cuando tiene que tirar. La ventaja se mantiene, ¿eh? Sobre el grupo del mayor del rojo en torno a eso. Pues mira, ahora ha descendido. Incluso son apenas 10 segunditos lo que tienen estos dos corredores. Claro, de eso se tiene que dar cuenta Mar Soler. Mauri, mira, ahora pasa el relevo. Sí, desde luego que ahora ellos dos tienen que ir mano a mano. Ahora sí. Tienen que buscar e intentar abrir el máximo hueco. Los dos están interesados en realmente intentar subir lo más alto posible en esa clasificación general. Evidentemente el más beneficiado sería un Enric Mas, pero Superman López desde luego que ha atacado para esto, ¿no? Y qué más que tener la colaboración de Enric. Sí, y es que encima, Ebenepul lo vimos el otro día cuando tuvo la crisis, que parecía que se iba a dejar una minutada y al final es constante, constante, no se ceba a Mauri y no pierde tanto. Y de hecho, bueno, ahora se ha vuelto a ir a los 20 segundos. Pero que no parece que sea un corredor que se va a dejar tres minutos en una etapa. Sí, no, desde luego que saben realmente regularse y eso es lo más importante. No solamente la parte física es realmente importante, pero la anímica a veces en momentos que pasas dificultad te puedes hundir y realmente eso puede provocar que realmente luego pierdas un tiempo importante. Pero si realmente sabes centrarte, sabes coger tu ritmo, ves que es un ritmo que puedes mantener y que realmente la diferencia, pues no realmente, no es exagerada, es lo mejor que realmente puedes hacer. Vamos a situar la carrera ahora cuando quedan exactamente 5 kilómetros para la cabeza de carrera que es para un neerlandés. El corredor del DSM, Aresman, que es cabeza de carrera, con unos 20 segunditos de ventaja sobre un Soler que está pasando las ganutas. A 45 segundos viene el grupo perseguidor con Hildey, con Menges, con Rigoberto Urán y con el ganador de dos etapas en esta vuelta, rey de la montaña, Jai Bain. Luego viene Enric Mas y José Luis López, aproximadamente a 1 minuto 23 segundos. José Luis López Vázquez. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vándalos! Miguel Ángel López. ¡Delincuentes habituales! ¿Cuántas veces tengo que deciros que no queméis al abuelo, que es de mala educación? A 1 minuto y 22 segundos de la cabeza de carrera. Tengo que decirlo. Y luego algo más retrasado de Benepoel, Rogueli Kiyoko. Bueno, 5 kilómetros para el final. Continuamos con la caraja en Tbilisi. El partido es terrible en el momento de la selección española, también afortunadamente de los belgas. 7 minutos 10 segundos para llegar a la conclusión del tercer cuarto. 3-5 de parcial en el marcador. Las sensaciones son malas en los dos equipos, pero en el banquillo de la selección, Marta, se ven caras de preocupación cuando no de cabreo en el banquillo de España. Te diría de cabreo en la cara de Sergio Scariolo, que no le está gustando nada el rendimiento de momento de los suyos en pista, tirado de la veteranía de Rudy Fernández, que era la principal novedad en el quinteto de salida en este tercer cuarto. Xavi López Arostegui al suelo, va a haber falta personal. Ahora de los belgas, 6-57. España no lo arregla, pero está en partido 36 España, 37 Bélgica, 1 abajo en el marcador. Calde, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es el partido? Bueno, pues es el típico partido que me recuerda un poco a los que suelen ser los primeros partidos de los suelos básquetes, ¿no? Parece que tenemos minutos buenos, luego minutos malos. Ellos están jugando duro. Yo no creo que ellos estén haciendo un mal partido. Es su forma de jugar y nos están sacando de nuestro ritmo, ¿no? De esa tranquilidad con la que hemos jugado o con la claridad de ideas que hemos jugado los dos primeros. 36-37, voy con Óscar Quintana, arranca la segunda parte con ese cambio en la catedral, Jacobo. Arranca y con el primer disparo ahora de Martin Breivet a las manos de Unai Simón, el Zamora de la Liga y con el cambio ya confirmado, Diego González. Sí, se quedó el de Cubilles, el jugador de Barcelona, Edu Espósito en la caseta. Ha entrado Kei Di Vare, un poquito de oxígeno en ese centro del campo. Pues arrancó la segunda parte con ese primer aviso del español, sigue el 0-0 en Samames. ¿Te gusta el cambio, Carlos? Sí, sí, porque la verdad es que quitando el triangulito, porque tampoco ha sido mucho más de que forman Darder, Puado y arriba José Lu, el resto del equipo no había... El resto del plan no había funcionado y yo creo que el equipo necesita un poquito más el balón y Edu Espósito a mí me gusta mucho, pero es verdad que es un box to box, es un llegador, no participa tanto ahí en la creación. Y luego estaba viendo a Breivet, que la primera parte del pobre se hinchaba a correr, pero no lo ha tocado, que es que hasta con la camiseta del Barça me parecía más grandote, no sé, le veo con la camiseta del español y le veo más pequeño. Es el pelo. Parece más pequeñito. Es el pelazo que quiere. Rafa, Rafa, ¿va a jugar Herrera hoy, crees? Pues no lo sé, ojalá, ¿no? Que le podamos ver unos minutos, seguro que le va a dar un punto de calidad al equipo y yo estoy con Carlos con lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que Barça es importante en el centro de campo porque es un jugador con mucha gasolina, necesitan robar más el balón, cortocircuitar un poco más a Sanceta y a Iker Muniain y creo que el cambio se ha acertado. Pues de momento no calienta, ¿eh? Sale Zárraga a calentar, sale también Raúl García. Sí, sí, ahora mismo. Sí, aplausos en San Mamés porque se pone precisamente el peto para salir a calentar. O sea que la gente ya ha visto ese momento cuando está atacando el Atlético, lo intenta ahora por la banda de Óscar de Marcos, ahí tocando para Sancet, tres cuartos de cancha por el centro, se apoya bien ahora y descarga. En Iker Muniain la apertura es buenísima a la izquierda, ojito que puede sacar del centro, la pide Iñaki Williams, Berenguer que le esconde, toca para Leque, pico del área, a ver lo que aguanta, ahora le amaga una o dos veces para no complicarle la vida en el ataque. Ahora el Atlético, sigue Berenguer con la bola, tiene abierto, recibe Vivian, está el Atlético basculando de lado a lado, está metido atrás el español, aplaude San Mamés, sube Óscar de Marcos para la derecha, quiere tirar una pared, a ver quién se ofrece, la pared sale mal, pero recupera Iker Muniain, el disparo arriba, el disparo de Muniain, de lado a lado el español, saque de puerta. Tres y media aguanta Diego y en ese balance, en esa crono particular entre Enric Mas y Benepul, arranca algún segundito más el ciclista de Movistar, Marquinez. Sí, está metiendo segundito, está prácticamente, mira, son 25 y 4, 29 segundos, lo que le está metiendo Enric Mas al grupo del mayor rojo, al tercero del mayor rojo, donde viene, además, ante Benepul, Roglic y también Oconos, la situación de carrera es, tres kilómetros línea de meta, Aresman, cabeza de carrera, tiene pinta de que va a ganar, a 1'25 viene el corredor Enric Mas, con Miguel Ángel López, con Hindley, con Denyes, con Urán y con Jay Wine, y luego, algo más retrasado, a 1'54, el tercero del mayor rojo, que explicábamos antes, y ojo, le han atacado los dos UAE, Ayuso y Almeida, a Carlos Rodríguez, que marcha solo. Aquí el asunto, Robert, es que Primo Roglic no debe ir demasiado bien, ¿no? Sí, yo creo que no debe ir demasiado bien, porque este tiempo que le están metiendo es importante, ahora habrá que ver si no tendría que atacarle, pero ya, porque faltan tres kilómetros, y si quieres moverte y abrirle un hueco, tienes que arrancarle ya, y además, lo bueno que tienes, que si abre el hueco, puedes coger esos segundos que llaman e irte con Superman para arriba. Por cierto, que no hemos comentado, claro, en ese dúo que iban en Rimas y Miguel Ángel López, no se habrán entendido, se han entendido, pero que recordamos que la Vuelta Ciclista Española, no se han entendido en la vida, de la que sale rebotado Superman López, precisamente porque considera que Enric Mas le hace un feo, quitándose el pinganillo, tirando para arriba, cuando él se quedaba y demás, es decir, que habrá habido ahí cierta tensión entre Miguel Ángel López y Enric Mas, curioso. Hay que ver el documental, el día menos pensado, e igual muchos de los que piensan una cosa ahora, luego cuando vean el reportaje acaban pensando otra distinta. Sí, puede cambiar. No fue uno muy bueno, el otro muy malo, viceversa, no fue Ángel y Diablo, ahí hay una cosa un poco de falta de comunicación, no demasiada dirección, hay que pasar mucho caos, pero evidentemente buena relación no pueden tener. Ya con Marquine, 12 y medio, kilómetros, seguimos abajo en Tbilisi. Seguimos abajo, estamos a 5 minutos, 10 segundos para llegar a la conclusión del tercer cuarto, estamos 2 abajo en el marcador, España 39, Bélgica 41, me gustaría saber qué narices están mirando los árbitros en el instant replay. Flagrante de Billy igual. Ya, pero es que han dejado seguir, no han pitado nada. No, no han pitado nada, es que a petición de entrar de Bélgica están mirando, pero la acción ha continuado. Hombre, le ha metido un codazo tremendo. Espera, vamos a explicar. Si esto no se pita en la cancha, si no se pita en la cancha no pueden ir al instant replay. No, no, es que han pitado una falta personal sobre Lorenzo Brown después de la acción posterior. No sé qué narices… Después de atacar a España le han hecho una falta, está el juego parado. Pero es que, de verdad, estoy alucinando. Espero que estén mirando otra cosa. No, 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 no. Están mirando la acción de Billy con Baco. Porque lo estamos viendo en repetición. Foul review. Foul review. O han hecho un reglamento nuevo del que yo no me he enterado, o cuando una cosa no se pita en la cancha no te puedes ir al instant replay, a ver qué es. No es como en NBA. Si hay una falta personal… En baloncesto FIFA solo puedes graduar la falta si la has pitado. Si la has pitado no puedes pitarla. Y más cuando ha habido una falta posterior. Efectivamente. Pues ya te digo yo que le va a caer a Billy algo. ¿Entonces siempre tardan tanto en verlo? Sí, a veces sí, por desgracia sí. A ver, el viaje es el viaje, pero el reglamento también es el reglamento. Si no ha pitado nada… A ver qué pitan. Están aquí volviendo los árbitros. Cara de alucinación en general, incluso entre los belgas. Falta personal flagrante de Billy Hernán Gómez. Dos tiros. Bueno, pues si alguien, por favor, me lo puede explicar. Porque lo mismo estamos en reglamento de NBA. Pues algo debe ser, evidentemente, Cállate. Los jugadores de las elecciones españolas, Juancho Hernán Gómez, por ejemplo, le estaba diciendo que si había pitado la falta de Lorenzo Brown. Darío Brizuela iba a preguntar también antes qué estaban revisando. Y ahora van con esa cara de… Sergio Escariolo echa los hombros hacia arriba como diciendo no sé qué es esto. Billy Hernán Gómez habla con los árbitros. Los árbitros le dicen que ha habido un codazo. Que creo que efectivamente ha habido codazo. No, no, le ha metido un viaje del copón. El codazo ha sido claro. Pero los árbitros no han pitado en ningún momento personal. Ha seguido jugándose. Ha atacado España. Ha lanzado Lorenzo Brown. Se ha pitado una falta personal sobre Lorenzo Brown. Y esta falta no estaba pitada. Y en el reglamento de la competición, si no se pita una falta, no se puede rearbitrar. Se puede. Si se pita, decir si es flagrante o no. Pero si no, no se puede rearbitrar. Eso sí, afortunadamente Kevin Tumba ha pegado dos latinazos. Sí, no, no. La suerte ha sido que Kevin Tumba entra por Obaco. El que sustituye es el que tira los tiros libres. Que tira a cucharas. Son las cinco y media. Cuatro y media en Canarias. La Ronda en Carrosel. La Catedral, Buceta. Pues acaba de llevarse un susto la Catedral con un airball. Cuando intentaba despejar de Vivian, se quedaba solo Martin Bredway. Corrigió el central del Athletic. Estamos en el minuto siete de la segunda parte. Mejor el español en este segundo tiempo. Pero sigue el Athletic cero. Español cero. Rápidamente, Exidro Alemán. Ya tenemos once del Villarreal Elche. Así es. Tenemos en el Villarreal el once previsto con Jero Rulli en portería. Defensa de cuatro. Kiko Femení, Albiol, Pau, Torres, Pedraza. Doble pivote. Parejo, Capú por la derecha. Al canario, Jeremy Pino. Por la izquierda, el argentino. Los Celso arriba. De enganche, Gerard Moreno. Para el gol, Jackson en el Elche. Alemán, todo tuyo. Edgar Badia, portería. Línea de cuatro en defensa con Palacios por la derecha. Carlos Klerk, que debuta por la izquierda. Enzo Rocó, Vigas. Pareja de centrales. Centro del campo para Omas Mascarel y Raúl Guti. Por la derecha, el escollado por la izquierda. Tete Monente. Arriba, Ezequiel Ponce y Lucas Boyer. A las seis y media arranca el derbi en el Ciutat. Del deporte en directo. Segunda parte en marcha en Málaga, justo. Sí, comenzó. Tres minutos y medio de esta segunda parte con debut de Alfred Dialle. Por el central, Genaro Rodríguez. Todo igual. Con Málaga uno, Albacete dos. Internacional Bruno ha comenzado el United Arsenal. Lo tiene que hacer ahora. Lo va a hacer con retraso. Recordamos que debuta en la Premier Anthony. El fichaje de los 100 millones de euros del Manchester United. Arranca el partido en Old Trafford. Manchester United cero, Arsenal cero. La vuelta, Marquínez. A un kilómetro de la gloria se encuentra el neerlandés. Arsman va a ganar la etapa. Está ventajando en un minuto y veintidós segundos al grupo donde viaja Enric Mas. Y el corredor balear le está metiendo también cuarenta segundos al grupo del mayor rojo. No tenemos el día. Cuatro veinte. Para llegar a la conclusión del tercer cuarto va a haber que sudarlo. España está dos abajo en el marcador. Ahora lanzar Lorenzo Brown, tiro libre. Anota el segundo. España cuarenta y dos. Bélgica cuarenta y tres. En Tennis US Open octavos de final sigue ganando Davidovich en el primer set. Tres a uno. Cuarenta a cero. Ahora el servicio sigue ganando ante Matteo Berrettini. Queda kilómetro apenas ya para que acabe la etapa. Dale, Marquínez, hasta el final. Ochocientos cincuenta metros y la gloria para un corredor que tiene en su palmarés una única victoria este año. Una victoria menor en el Tour de Polonia. Va a conseguir su primer triunfo en una grande. La ventaja es de un minuto y veintitrés segundos. Sobre Enric Mas y sobre Miguel Ángel López viene Hitler y también ataca Roglic. Sale Roglic, ha conseguido unos metritos de ventaja llevándose de rueda Ben O'Connor. Roglic que se ha quedado por delante y Ebenepul que no quiere cebarse. Y ojo que está volviendo a perder comba. Se le puede hacer muy largo. Vaya ataque de Primoz Roglic. Tenía que ser ahí. Se levanta encima de la bicicleta. Fíjate cómo viene por detrás también Ayuso en compañía de Almeida. Y Roglic estaba esperando para dar el cermazo. ¡Ahí lo ha dado Torres! Sí, ahí lo ha dado. Ahí pega el viento de costado además. Favorable. Le viene muy bien porque les ha metido cuneta. Entonces a rueda no vas cómodo. Te llevan casi por la cuneta y le ha venido bien. Ha arrancado. Le ha sacado unos metros. Pero creo que Renko no se está cebando. No se está cebando. Pero ha abierto huequito. Le puede limar algún segundo. ¿Cómo se va a poner la vuelta, Mauri? Sí, desde luego que sí. La vuelta se va a poner todavía un poquito más al rojo vivo. Desde luego que Roglic ha hecho lo que tenía que hacer. Esperar a último momento. No ponerse nervioso con el ataque de Enric Mas. E intentar en esos kilómetros finales sacarle alguna diferencia a Renko. Renko está actuando muy inteligentemente. No se pone nervioso. Sigue a su ritmo. Y por lo tanto creo que las diferencias van a ser mínimas. Seis segundos ahora mismo. Es seis segundos lo que le está metiendo Primo Roglic al Mayoto en rojo. A Renko y Benepulc. Efectivamente no se está cebando. Y negociando ya las últimas curvas. La cabeza de carrera con un Aresman que se va a proclamar vencedor. En esta jornada decimoquinta etapa de la Vuelta de Lisboa España. Con final en Sierra Nevada. En el alto de la Oye de la Mora. Aquí en Amonachil va a inscribir su nombre con lembre. Con letras ante oro el corredor neerlandés. Ni se lo cree. Niega una y otra vez con la cabeza. Pero sí, macho. Después de cuatro horas y diecisiete minutos encima de la burra. Vas a ganar. Va a entrar en solitario en la línea de meta. Luego tomaremos tiempo de más y compañía. Con respecto a Renko y Benepulc. Se lleva las manos a la cabeza. Se señala el mayor de SM. ¡Gana Aresman! ¡Fantástico! Viniendo desde atrás. Ha conseguido superar al hombre que era cabeza de carrera. Amar Soler. Y ha conseguido una victoria importantísima. ¡Cómo viene Renko Mauri! Desde luego sí. Viene allí. Viene buscando ese... ¡12 segundos! Exacto. Perdiendo Renko. Va perdiendo poco a poco. Queda muy poco. Por lo tanto tiene que actuar así. De esta forma inteligente. Sin cebarse. Tiene diferencia. Tiene tiempo. Y chapó por Roglic. Por Roglic. Desde luego. Y chapó por Enric Mas y Superman López. Que realmente lo han intentado. Sí, pero deben ir mal quienes justos de fuerza. Sobre todo Roglic. Porque en caso de tener un pelín más se hubiera tirado a kilómetro y medio. Dos kilómetros. Claro. Más lejos. Y además ahora vemos a Renko que poco a poco le va a apretar. Y para mí tenía que haber atacado antes. Si tienes fuerzas tienes que moverte porque te va a clavar unos segundos. Renko viene ahí. Sí, pero bueno. 20 segundos hoy. 20 segundos otro día. Pero cuidado que en Renko... Se aprieta la vuelta. Claro. Enric Mas va a clavarle más. Bueno, Peornal es muy duro. Bueno, es que todavía queda mucha subida. Y ahí está entrando cerca Enric Mas. Marquis. Mira, vamos a tomar tiempo. Cuando cruce por la línea de meta. El corredor de Enric Mas en compañía de Renko y Benepul. Perdona, en compañía de Miguel Ángel López. Tomaremos tiempo para saber cuándo le mete el líder a Renko y Benepul. Y también Primoz en Roglic. Al Mayoto en rojo. Apretando los dientes. Muy bien, eh. Muy bien, Enric Mas. Vaya vuelta que está haciendo. Está sacando de rueda a su rival. Tiempo, venga. Tiempo para Enric Mas. Le van a picar dos segunditos a Miguel Ángel López. Y ahí viene el hombre del Jumbo misma. Ha sacado de rueda absolutamente a todos. A duras penas le aguanta O'Connor en esa parte final. Y Roglic está a puntito de cruzar el día de meta. Vamos a ver la diferencia con Enric Mas. A punto, último giro. Apreta los dientes, esprinta a 22 segundos. 22 segundos le ha metido Enric Mas. A Roglic. A ver a cuánto viene Ebenepul. Ahí viene, ahí viene. No se ceba, no se ceba el tío. Sigue sentado encima de la bicicleta. Intentando coger a los hombres que iban hacia adelante. Ebenepul, mayor rojo, cruza la línea de meta. A 37 segundos. Es decir, Roglic le ha metido 15 segunditos a Renko y Benepul. Es un pequeño botín, gran etapa de Enric Mas. Enseguida vamos analizándolo absolutamente todo. Acaba otro tapón, insisto, de la Vuelta Ciclista a España. Noticias, ¿qué le pasa? Inalámbrico Marta Casas a Rudy Fernández. Que se acaba de llevar un golpe en la zona del esternón, te dirías. Se está llevando la mano. Le han ayudado sus compañeros a levantarse. Todavía está dolorido, ha notado el primer tiro libre, pero todavía se está quejando del dolor. ¿Qué pedía Diego González inalámbrico? Iñaki Williams en la catedral. Pedía penalti, pero la jugada quedaba invalidada por fuera de juego previo. Bueno, pues no había nada, ¿no? ¿Y tú? No, fuera de juego. Borja inalámbrico en meta. Bueno, pues están llegando ya los ciclistas por esta zona. Veíamos acá a Juan Ayuso. Todavía no había llegado Carlos Rodríguez y Enric Mas. A pesar del sofocón, le estaban ahí felicitando los miembros del staff del equipo Movistar porque ha hecho una etapa muy, muy valiosa y muy positiva para él y para su equipo. Bueno, Melchor, es un botín, ¿no? Es un botín que no está mal. No, desde luego que sí. Y a ver, y lo ha intentado de lejos, ¿eh? No es que haya hecho como Roglic, ¿no? Que ha esperado quizá un poquito tarde, pero no sabemos las fuerzas como las llevaba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy nos han dado todos un espectáculo, cada uno buscando su opción. Renko, Chapo, por la manera que ha defendido el Mallot de líder. Y por lo tanto, una etapa, bueno, para, yo creo, para enmarcar, ¿eh? De los espectáculos que nos han dado. Viene ahora Carlos Rodríguez, va a cruzar la línea de meta. Con respecto a Enric Mas se va a dejar más de dos minutos. Va a cruzar la línea de meta Carlos Rodríguez. Dos minutos y seis segundos. Atención, nueva clasificación general. Renko Benepuel sigue de líder. Primo Roglic a 1'34". Enric Mas a 2'01". Se mete cuarto Juan Ayuso a 4'49 del rojo. La segunda posición de Enric Mas es posible. Poquito a poco es evidente, Robert, pero lo de Benepuel tiene 22 y parece que tiene 32, ¿eh? ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Y además cada vez corre más asentado. Está viendo que no la atacan hasta el final. Hay que darse cuenta que tiene mucho motor. Y cuidado que este era uno de los peores puertos para él. Se ha quedado sin equipo por la caída de su compañero. Se ha quedado solito y se ha defendido muy bien. Y bueno, yo creo que tiene media vuelta ganada. Para mí que esté hoy aquí de líder con esa diferencia es muy importante. Desde luego. Cerramos en ronda, chavales. Un abrazo, Melchor. Gracias, Robert. Hasta ahora con Marquinez y Borja pendientes. Desde Sierra Neva si hubiera cualquier novedad. Pero primero saque de esquina y lesión. Y atención porque ha caído, Jacobo. Keidi Ibarre, que llevaba en el campo 10 minutos. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Como se ha retirado Cabizbajo. El córner se queda en nada. El córner a favor del español en saque de puerta. Pero es que llevaba en el campo muy poquitos minutos. 15. Ha salido Cabizbajo. Lesión y ha tenido que modificar Diego González. El otro Diego Tutocayo. Precisamente esto para intentar fortalecer... Aguanta un segundo. Borja, dale con el... Enric más dominista. No... 22 segundos a Roble. Y 37 arrancó. Pues mira, son unos segunditos que me sacaron a mí ayer. Fueron en ellos algo más. Pero bueno, contento, ¿no? Contento de esas sensaciones. Ayer, como dije, gestioné mal el esfuerzo. Quise cerrar el hueco demasiado rápido. Y mira, hoy ya en la Duquesa había una caída. Perdona. En la bajadita antes del último puerto o del penúltimo. Y empezaba ahí un poco cortado y a mi ritmo los he cogido. Y mira, después he podido soltarlos junto al trabajo de Miguel Ángel y David. Y nada, contento, contento. Mucha charla con Miguel Ángel, ¿eh? Que si tira tú, que si tira yo. Bueno, es verdad, yo estoy en el pódium. Él si quería ganar la etapa o si se quiere meter en el pódium, pues tiene que... También tiene que tirar. Pero también es verdad que yo también tenía que colaborar. Y bueno, yo creo que ahí los dos hemos guardado un poquito porque creíamos que el otro tenía un poco de más. Pero bueno, el ciclismo es así. Hay veces que tenemos que jugar inteligentemente. Y bueno, hoy yo creo que los dos hemos pensado en jugar así. Enrique, ¿queda una semana ha sido el mejor de los tres de arriba? ¿Se puede pensar en ganar la vuelta? No, yo dije hasta el último día de Madrid. Yo creo que tenemos que soñar en ganar. Bueno, pues mensaje optimista de Enrique Mas que piensa en ganar a la pregunta de Bosque al cuadrado. Y es un ciclista que viene de menos a más y queda mucho por delante. Queda Navacerrada. O sea, Navacerrada que ha sido hoy. Evidentemente queda mucho por delante. Navacerrada lo que queda. Queda Peorna, lo que ha sido Sierra Neva. Así que mucho por delante. Quedan todavía siete días. Gracias, Borja. Diego, ¿por quién ha entrado? ¿Se ha marchado Kiribar? ¿Quién ha entrado? Ha entrado Simo Kedari. Y la verdad es que iba con, lógicamente, gesto de preocupación, de cabreo. Porque efectivamente esos problemas musculares se han roto. Ha estado ese ratito en el terreno de juego y ha tenido que entrar Simo Kedari. Bueno, salió otro chaval, ¿eh? Sí, 17 añitos Simo, ¿eh? Y el equipo había mejorado mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Estaba creando muchos problemas al Athletic. Había generado ahí una especie de caja de bombas en el centro del campo con Ked y Vini Perico. Y yo creo que ahora ha pasado a tres centrales. Le he visto a Diego marcar con tres centrales, ¿no? El chaval obviamente necesita salir ahí en San Mames, debutar. Es complicado con 17 años en tu posición, Rafa. Eso tiene que imponer. Creo que va más arropado con tres centrales. Pues mira, Charlie, acaba de forzar José Lu. Un saque de esquina para el Español. Primera aparición del de Silleda. La mató con el pecho en el segundo palo. Y el disparo tocó, rebotó precisamente en Vivian. Saque de esquina para el Español. Que está mejor en esta segunda parte. La pone Darder, primer palo. Bien despejado por Geray Álvarez. Sigue el peligro, pero recupere el balón. Porque hay falta, por tanto, infracción. Balón para el Athletic. Bueno, y el Athletic, Rafa, que ha metido a Gurucet arriba. Ha quitado a Nico Williams. Pasa Iñaki a banda derecha. ¿Qué te parece? Sí, a ver. Gurucet es un finalizador. Ya lo demostró el otro día. Es un jugador que metió muchos goles el año pasado. Y es verdad que Iñaki por fuera también puede hacer daño. Pero yo creo que la incorporación de Vare, como decía Carlos, ha tenido su influencia. Porque le ha tapado mucho a Sunset. Es una pena que se haya ido. Y el Athletic tiene que estirar a los laterales hacia arriba para hacer trabajar a los jugadores de fuera del Español. Es la única manera que yo creo que ahora mismo tienen para hacer alguna oportunidad de gol. Pues llega el Athletic. Pues ahí está. Qué buena apertura de Muniain. Cómo lo hace siempre bien. Ahí está Les Berenguer dentro del área. Magal. Le están tapando dos. Pero se va de los dos. Ha despejado Providencial. Se cruzó Calero. Porque había hecho un 1-2. Se había metido entre los dos jugadores el lateral y el extremo dentro del área para sacar el pase de la muerte. Pero sigue el peligro. La pone Muniain. Ha cortado de nuevo Calero. Está más entonado incluso la defensa. Tocando para Darder que quiere montar la contra. La pide y ha abierto por la izquierda para recibir Belgen Oliván que tiene campo. Se mete y progresa en campo del Athletic por la izquierda. Pide un apoyo. Fútbol control ahora del Español que está mejor. Sigue el 0-0. ¿Se acerca el momento Herrera o no, Diego? No. De momento todavía no. No está entre los que ahora mismo están calentando. Le ha vuelto a sentar. Con lo cual vamos a esperar un poquito a ver. Atención. Hay gol en Premier, Bruno. Gol del Arsenal. Martinelli a la contra. Súper vertical. El equipo de Arteta le ponen al brasileño el balón al espacio. Lo controla con la derecha. Creo que acaba rematando con la zurda pegadito al palo. 12 de la primera. Ya gana el equipo de Arteta. Manchester United 0-1. Sigue el partido complicado para la selección a pesar de los dos puntos de ahora. Cada canasta es como entrar y salir de una trinchera. Acaba de anotar ahora. Ahora Jaime Fernández ha sacado un 2 más 1 afortunadamente. Porque esto se estaba poniendo bastante cuesta arriba. España está 3 abajo en el marcador. 1-20 para llegar a la conclusión del tercer cuarto. Bala adicional. El jugador, el nuevo jugador de Lenovo Tenerife, no anota. Ese rebote para quién. Ese rebote para España afortunadamente. Porque le acabó tocando Kevin Tumba. Vamos a tener 14 segundos más de posesión de balón en este ataque. Afortunadamente para ver si tratamos de recuperar un poco de distancia en el marcador. Juega de fondo Joel Parra. Vamos a ver. España necesita meterse en el partido y necesita más que defensa. Alguna fluidez en el ataque. Bola para Alberto Díaz. Alberto Díaz por fuera. Se va el bloqueo de Jaime Pradilla que es el que recibe en cabecera de zona. Se va la penetración. Dos pasitos. Lanzamiento a tabla. No anota. Ese rebote para Usman Garuba. Segundo intento. ¡Canasta! Anotó por fin Usman Garuba. Punto número 4 para él. Un minuto para el final del tercer cuarto. España un abajo en el marcador. Al final Xavi son los hermanos entre ambos 25 puntos. Sí, 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 sí. Hay que buscar al menos esas situaciones. Lógicamente de momento el peor partido de España en esta primera fase. Pero hay que ganar el encuentro y estamos en el partido. Eso sería... Está apretadito, ¿eh? Oscar, ¿eh? Está ahí la cosa... Sí, nos está costando muchísimo tener ritmo de partido y ellos están jugando muy bien desde el exterior. A la hora de penetrar y hacer canastas fáciles y sacarnos falta y tener opciones de rebote. No, tú, Calde, estarás tranquilo como en Mundo Basquete y en Eurobásquete. Claro. Algún partito está de esta forma salido. El paso es que ahora no es lo mismo, Calde. Bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilos en el sentido de que queda el último cuarto entero. Y hemos demostrado que cuando hacemos dos minutos buenos somos capaces de crear ventaja, ¿no? Yo creo que somos un mejor equipo y hay que rematarlo, ¿no? Pero bueno, hay que aguantar y a ver si alguien se inspira un poco y nos lleva a esa victoria. En la catedral lo intenta Iñaki Williams. El partido está roto, está precioso y está Guruceta. Bien al suelo de nuevo el Pucelano Calero para sacar la saque de banda, como decías, Dani. Carrera velocísima de Iñaki Williams. Pensó la jugada antes de ejecutarla. Se resbaló cuando intentaba recortar, regatear a Brian Olivan. Ahora lo está intentando un poco más, Rafa. Solo un remate en la segunda parte del Athletic, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver. El partido se ha igualado muchísimo, sobre todo por el buen hacer de Diego, ¿no? Que creo que el entrador de España lo ha visto, el problema que tenía. Y ahora el Athletic en su campo cuando le ataca al español, pues también sufre. Mira de esquina. Pues ahí está de esquina para el Athletic de nuevo. Iker Munián deja que sea Berenguer. Se preparan ya cambios también de nuevo. El chingurri Valverde está ahí pendiente de la modificación. Parece que el rulo va a saltar, pero ahora Berenguer que la pone desde la izquierda. Y un jugador del español en el suelo, Vinicius Sousa. Ahí está el árbitro que sigue el juego. Ha tocado Iñigo Leco atrás. Está recuperando Oscar de Marcos, tres cuartos de cancha del Athletic. Ahora bascula en la derecha. La quiere colgar Vivian incorporado al ataque porque se quedó en el córner. La central Geray Álvarez de central. De central y tiro porque me toca. Recupera Iker Munián. Le quiere meter una marcha más el Athletic. A ver, está jugada. Berenguer de nuevo para Munián dentro de la área. La puede poner el recorte. Otra vez Calero se cruzó. Recupera el español. Le quitaron el gol a Martinelli, Bruno. Sí, anulado el gol al Arsenal por una falta que ha hecho Odegaard en el centro del campo. Al final decretó el colegiado falta de Odegaard a Eriksen. Sigue el empate a cero entre United y Arsenal. Tiro libre para Garuba. Yo. Que falló el segundo tiro libre. Última posesión para ellos de este cuarto. Le quedan cinco segundos. Ahí está Tabú delante de Usman. Garuba se la va a tratar de hacer. Penetración. Dobla exterior. Se va a comer el balón. Bueno, afortunadamente buena defensa de España. Fatal. En la lectura de Jonathan Tabú. Nos vamos al último cuarto. Tres abajo en el marcador. Contra Bélgica en Tbilisi. España 54. Bélgica 57. A reflexionar al banquillo, Marta. Ahí están ya los jugadores de la selección. Han ocupado su posición, pero no lo ha hecho todavía Sergio Scariolo, que habla con Luis Gil, con su ayudante, intentando configurar el equipo de cara al último cuarto. Y sobre todo encontrar soluciones, porque España se está complicando y está sufriendo. ¿De qué manera en este tercer partido del Eurobasket? 41% de acierto en tiro de campo de España. Lleva 18 canastas solo en juego en todo este partido. Está jugándose el partido que quiere Bélgica. España lo tiene que cambiar en el último cuarto. Estamos vivos, pero estamos abajo. España 54. Bélgica 57. A falta de un cuarto para el final del partido. Diego Inalámbrico. Otra lesión en el español. Sí, Fernando Calero. Pierna derecha, pero bueno, tiene pinta de gemelo. Parece que ya se la han recuperado. No, no, no. Se va, se va. Se va a romper a otro lado de momento, pero... Qué pena Carlos con lo bien que estaba, Calero. Sí, había cogido autoridad. Yo creo que con tres centrales él también se siente más cómodo. Estaba muy bien. Tenía otros planes. Madre mía, pobre. Y ahora sí entra Omar. Y va a entrar también en el terreno del juego Lazo. Vamos a ver, se retira Fernando Calero. Y en la teta también va a haber dos cambios. Van a entrar Vencedor y Raúl García. Vamos a ver quiénes son los que se van. Ahí está entrando también en el terreno del juego Lazo, como digo. Puado creo que se va. Sí, Puado se ha marchado entre José Carlos Lazo y por Calero Mar. Esos son los cambios y supongo, bueno, como va a entrar Vencedor. Pues fíjate a Williams por Raúl. Y en el otro cambio, pues se marcha... Me parece que es Williams. Me está lloviendo loco, chavales. Sancet, se marcha Sancet. Se marca a Williams. Aguanta un segundo, Jacobo. Perdona. Digo que, Rafa, muy bien no tendrá que ver a Herrera. Le verá corto de preparación para meter por delante a Vence, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, Vence es un jugador que lleva muchos partidos en el primer equipo. Es un muy buen jugador. Es verdad que no ha empezado a titular esta temporada. Pero en las dos últimas temporadas ha jugado muchos partidos. Es un jugador que tiene muy bien también el balón. Y es capaz de filtrar balones entre líneas. Entonces yo creo que, a ver, Ander, se tiene que ganar también el puesto. Tanto Vence como Zárraga y el mismo Dani no se lo va a poner nada fácil, ¿eh? Sí, desde luego. 20 para el 90. Atletic 0, Español 0. Ha mejorado el equipo Perico en la segunda parte. El que no mejora es el Málaga. Continúa la victoria del Albacete, que ahora mismo sería sorprendente líder de la categoría, justo. Lo está intentando el Málaga. Por lo menos la igualada la ha tenido Rubén Castro en un lanzamiento que repelió el poste. Pero por el momento nada. 22 minutos de esta segunda parte con dominio total del equipo local. Pero sigue el Málaga 1, Albacete 2. Ahí, ahí, dominando, dominando como los valientes que nos gustan. Porque nos gusta la gente valiente. Los que se atreven a probar cosas nuevas, como el que decidió emprender cuando todo parecía en contra. O el que cambió de profesión por perseguir lo que realmente le gustaba y algo más bonito que eso. Nos gusta la gente que se atreve, que se renueva y que quiere ir a mejor. O por lo menos intentarlo. Como esos valientes que dan el paso a un coche eléctrico, ¿eh? Que me dices que a lo mejor al principio da un poquito de vértigo y una ayuda para dar el paso no viene nada mal. Por eso ahora, si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro, te llevas un Iberlingo con condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Gama eléctrica Citroën Pro abre el camino eléctrico para los que se atreven. Pues, Joe, atención, se enciende la alarmita, digamos naranja, no roja, porque estamos con un menos cinco en el momento de la verdad. Pues la verdad es que no me gusta nada, Dani. Acaba de anotar Liber la primera canasta para la selección de Bélgica de este cuarto. Afortunadamente, posterior, ataque de España, penetración de Usman Garuba, que saca la falta personal. Hasta a punto de ser un dos más uno, pero se va a ir a la línea de tiro libre. La luz naranja está encendida y el banquillo de España lo sabe porque está Marta muy, muy, muy serio. Muy serio, caras largas y sobre todo con Scariolo intentando encontrar soluciones. Ahora ha colocado a Jaime Fernández en la posición de uno. Están tanto Alberto Díaz como Lorenzo Braun sentado en el banquillo. El quinteto que está con Jaime, con Xavi Lobizarostegui, Joel Parra, Usman Garuba y con Jaime Pradilla. Tiros libres para Usman Garuba. Ahí que va el primero. Usman que lleva cinco puntos en este partido, lanza el primero y se queda cortito. El primer tiro libre de Usman Garuba que no entra. 5-4, 5-9, 9-25 para llegar a la conclusión del partido que está jugándose, insisto, de la manera que Bélgica quiere jugarlo. A ver si España todavía en este cuarto es capaz de jugarlo con su identidad. Lanza el segundo, no anota, no hay rebote, recupera Tabú. O Bassoán que se va, calle central, se va la penetración por físico, no anota afortunadamente. Bola para Xavi Lobizarostegui, a correr. Bola para España, se ha quedado Bassoán, lesionado. El balón para Xavi Lobizarostegui, equilibrado, Joel Parra de tres, triple. De Joel Parra para España, 5-7, 5-9, primer minuto de juego del último cuarto. Vamos a decir, Oscar, Joel tiene manita, tira poco, selecciona bien el tiro de la esquinita para adentro. Esa zurda fantástica. Sí, una ventaja clara, pero el problema lo tenemos atrás. Están atacando muy fácil uno contra uno y van hasta abajo, ahora, conseguiendo canastas. Sí, nos falta Calde un pelín más de dureza, ¿no? Abajo, un pelín. Sí, ya estamos ahí con Calde. Dale, Joe. Se la acaban de comer. Buena defensa de España, forzando el límite de la posesión. No lo entendieron los belgas, recupera a España. Ahora sí, por fin, el banquillo español se levanta aplaudiendo una buena acción defensiva. Encabezados por Rudy Fernández, se han puesto todos de pie, aplaudiendo el esfuerzo de sus compañeros que han terminado recuperando esa posesión. Vamos, 5-7, 5-9, dos abajo en el marcador, 8-40 para llegar a la conclusión del partido. Aquí en Tbilisi juega España, juega Jaime Fernández. Ahí está jugando en el centro de la cancha con 14 de posición de balón. Recibe Xavi López-Arostegui. Arostegui jugando por fuera para Jaime. Jaime que mira a canasta, se encuentra con el bloqueo de Usman. Balón interior, recibe exterior Xavi López-Arostegui. Detrás, triple. Vamos, arriba en el marcador. De Xavi López-Arostegui. Primeros tres puntos para el jugador de Valencia Vázquez de España. Un arriba en el marcador. Reacción Xavi, reacción ahí con Arostegui. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues lo que decía un poco Calde antes, ¿no? Si tenemos, estamos bien, somos el mejor equipo. Y ahora hay que demostrarlo y hay que hacer un poquito de margen en el marcador. Juega Jonathan Tabú, buena defensa de España. Le quedan dos segundos lanzamientos detrás de Jonathan Tabú. Madre mía, nos acaba de matar. Anotó de tres Jonathan Tabú sobre el límite de posesión. Qué lástima, porque había defendido bien España. 6-0, 6-2. Dos abajo en el marcador. Nuevamente a pelear. Juega Jaime, se queda sin bote. Balón para Jaime Pradilla. Pradilla jugando con Jaime Fernández. 12 segundos de posesión. De bola para España. Hay que montar el ataque. Ahí está Jaime. El bloqueo de Usman Garúa. Zona izquierda de ataque. Se va Jaime por dentro. Lanzamiento de dos. Tapón. Gorro sobre Jaime. Recupera a Bélgica. Bola para Tabú. Salen en velocidad. El balón por dentro. Ahí está jugando Bélgica. Jugando para Baco. Baco jugando por fuera. El balón de tres. Lanzamiento de Obasón. Canasta de tres. Triple de Obasón. Lo para Escariolo. Se nos han ido de cinco. Sí, sí. 7-21 para llegar al final. España 60. Bélgica 65. No, Calde. Al final Obasón viene a hacer 25 puntos y le dejamos liberado. Al final te la puede enchufar. Es decir, es un poco lo que decíamos antes. Estamos llegando tarde a todas las ayudas. No llegamos. Y están empezando a creérselo también. Están jugando con confianza. Les están anotando los triples. Y bueno, pues hay que apretar. No queda otra y aguantar este tironcito de Bélgica. Mientras tiempo muerto. 15 minutos para la final en la catedral. No se mueve el marcador, Jacobo. No se mueve el marcador, pero más llegadas. Ahora el centro demasiado largo. La pedía la corta. Pedía un apoyo y olecue que había colgado ese balón. Pero decíamos dos llegadas. Un disparo de Martin Braithwaite. Y otro disparo de José Lu. Tras una jugada. Balón parado. Que como las pone Serdi Darderes del centro del campo. La peinada, la prolongación de Cabrera. Y José Lu la remató arriba. Hay pausa de hidratación. Pues mira, la aprovecho porque hay buena noticia en el US Open para los españoles. Rodri. Sí, porque David Ovitz ha ganado el primer set en octavos del US Open. 6-3. 1-1 ya en el segundo set que está en juego. Mira, el primer partido del día a las 2 de la tarde. Osasuna 2, Rayo 1. Con 1-0 en el marcador para Osasuna. El colegiado Muñiz Ruiz ha pitado un penalti a favor del Rayo. Por caída de Álvaro García. Aparentemente le arrastraba a Nacho Vidal. Luego en la repetición hemos visto que Álvaro García pisa en el estómago a Nacho Vidal. Que se tira en segada. Al final del partido le han preguntado ir a hola por este penalti. Y mira Iturralde lo que ha dicho el entrenador del Rayo. Yo creo que el árbitro en directo lo ha visto muy claro. Pero claro, si el árbitro no tiene la culpa. Cuando le llama al VAR y le pone la imagen exacta que el pie de Álvaro está sobre el pecho del defensa. Entonces dice, ostras, le ha pegado una patada en el pecho. Por eso la sacaba amarilla yo creo. Yo entiendo que el VAR puede entrar en situaciones de contacto. Pero con todos los precedentes que hemos tenido que ya lleva año y pico el VAR en acción. Pues me parece difícil de aceptar. De correjar una situación así. Difícil de aceptar, dice Iraola. Yo el Andoni no ha visto en la acción. No, no. Al árbitro le ponen donde está el contacto. Pero él ve toda la jugada y es una jugada donde el jugador del Rayo deja la pierna en el pecho y es amonestación clara. Y no es penalti. Hemos llegado a decir que con un pelín más de intensidad en la acción de Álvaro García para sacar el penalti le expulsan. Claro, si es fuerza excesiva. Porque si el pisotón en lugar de él el cuello es un poquito más arriba también. O es fuerza excesiva, pero le da la pierna. Habla de pisar a un adversario en la disputa de balón de forma temeraria. Claro, es que es así. Es que es así. Además, es que lo que tendría que haber hecho Álvaro García es recortar que es buenísimo y con la derecha intentar hacer gol. No tengo cabreo ir a bola, ¿eh? Pero bueno. 12 para el 90, Jacobo. Ahí está la cuelga de Marcos buscando a Raúl García que estaba en el punto de penalti. Ahora con la defensa de 5 también más tapados. Tanto Gorka Guruceta como Raúl García saque de banda. Está desesperado. El chingurri Valverde dando indicaciones una y otra vez a los suyos. Porque sabe que queda poco. Ahí está tocando Raúl García incorporado al ataque. Saque de banda nuevo para el Athletic ganando metros. Estamos en el 33 de la segunda parte en la Catedral. Sigue con el 0 en su portería el Athletic. Pero quiere sumar 3 puntos para meterse en puestos Champions. Ahí está la apertura ahora de una y vencedor. Buscando la subida de Íñigo Lecue de nuevo por la izquierda. Báscule el Athletic. Ahí está Iker Muniain. Buscando una o dos veces a Maga. Sigue con bola controlada. No lo ve claro el pase a Lecue. Prefiere colgarla. Bien tapado, bien taponado. Raúl García desde la frontera. El disparo ha tapado. Cabrera recupera el balón el español. Dos más de Lorenzo Brown. Vaya dos jugadas de España. Qué penetración de Lorenzo Brown como cuchillo en mantequilla. Llevándose además el bloqueo de sus compañeros. Canastón y anteriormente gran defensa de España. Acaba de igualar el partido. La selección 65 iguales. Con jugador en el suelo de la selección de Bélgica. Marta que se ha llevado un buen golpe. Creo de un compañero. Sí, yo creo que ha sido Jonathan Tabu cuando ha ido a intentar cerrar esa penetración de Lorenzo Brown con Baco. Y sobre todo, no sé si ha sido incluso la caída con el parquet porque se ha quedado absolutamente tendido. Rápidamente han entrado los servicios médicos de Bélgica y todavía Jonathan Tabu que no se ha levantado. Tiempo muerto de Bélgica. España 65. Bélgica 65. 65-6-11 para el final del partido. Qué fino es Oscar Lorenzo Brown, qué elegante es. Reverso, la penetración, dejando la cola zurda. Dejando muy traga Baco, aunque venía por detrás muy fino a la hora de soltar esos finger roll y hacer un apoyo en tabla. Y dan todos los puntos importantes para igualar el partido y jugar esta mini prórroga. Sí, porque queda el tiempo que queda. 65 iguales. Tercer partido de la selección española. 2 de 2, pero hoy está algo más complicado. Ojo con la Gruseta. Qué parada Álvaro Fernández. No vale fuera de juego, fuera de juego. La ha tenido Gruseta de cabeza. No valía la acción. Con la más clara de la segunda parte. Qué buen pase además, Rafa. Con el exterior o se la ha puesto bien ahí. Muy buen pase. Y buen desmarque de Gurú. Es un jugador que para esto también tiene mucha habilidad. Ahí te jugó en la Real, Rafa. Sí, señor. No, pero el padre no tenía nada que ver ni con este Gurú ni con el otro Gurú que tenemos en el Zama. Era un poco, Bruno, el padre de Gurú era un poco Vinny Jones. Era un repartidor. Era un fenómeno. Era un fenómeno, tío, muy bajo. Pero, Rafa, rascador, ¿eh? Rascador. Sí, sí, rascador nato. Es que aquella época, si no eras rascador… Meni, que Rafa fuera un santo, ¿eh? Te afeitaban ahí con cada córner, te afeitaban. Marañón, el que igual no vuelve a jugar este año en Liga, Marañón es Lecomte. Sí, tiene toda la vida. Es que Álvaro es portero, ¿eh? Hoy no ha tenido que intervenir mucho Carlos, pero es portero. Es que no ha venido ni convocado, ¿no? No, está sancionado, está sancionado. Está sancionado, es verdad. Sí, del día anterior, la patada que ya… Pues no estuvo mal, ¿eh? Lo del día del Madrid. No, 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 no. Sobre todo la segunda parte sacó muchas. Como le pega el ladón, ¿eh, Carlos? Sí, sí, pero le falta como jugar 20 partidos para coger un poco la confianza, ¿no? Y eso no es complicado. Internacional sub-21, casi nada. Ataca el Athletic. Ahí está el Athletic por banda derecha. Íñigo Marcos le pide un poquito de calma a Berenguer. El partido está loco. La pone de Marcos. Corner porque se ha tirado con todo al suelo Brian Oliván para despejar de cabeza. Para que ese centro, para que esa rosca no cogiese área pequeña donde estaban Raúl García y Guruceta. Tercer corner para el Athletic en la segunda mitad. ¿Y Ander Herrera qué, Diego? Pues de momento nada. El que se prepara para salir es Dani Gómez en el español. Pues habrá que esperar para el debut, para el regreso a la que fue su casa. Ojo al corner, parte derecha. Ahí está Berenguer. La rosca es buena, larga. Segundo palo buscando a Geray Alvarez. No puede conectar el remate de cabeza. Recupera el balón el Athletic, no obstante. Ahí está tres cuartos de Canchi, Ñigo Leque. Prefiere tocar a la corta para De Marcos. De Marcos abre todavía más a la derecha para Muniá, en que se había quedado ahí en la jugada del corner. Recorta Iker. La pone con el exterior. Recupera el español. Seguimos con el 0-0, 82 de partido. Van a ser las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. La ronda, Juan, en carrusel. De un domingo que puede ser un domingo inolvidable. Para ti, ¿por qué? Porque puede ser el día que compres tu cupón del extra de Navidad, de la 11. Va a estar apretado hasta el final en Tbilisi, yo. Va a estar apretado hasta el final y para el final le quedan 5 minutos, 11 segundos. Para la conclusión de este partido, ahora hay falta personal. Que revisan los árbitros para ver si es flagrante o no. A favor de Bélgica. España, 67. Bélgica, 67. Fútbol, preparation. Ojo del gol. Gol, gol, gol de Brainwet. Gol, gol, gol. Charlie, gol de Brainwet. Gol, 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 gol. Gol del español. Gol, 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 gol. Vino para esto. Gol, 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 gol. Era uno para tres. Era una contra aislada del español. Gol, 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 gol. En el 82 de partido. Para cosas como estas la contrataron. Es su insistencia. Se metió ahí entre los jugadores del Atlético a ver si arañaba algo. A ver si rascaba algo en la línea de cierre. Le acabó robando la cartera después de tropezarse en la carrera. Y Martin Brainwet se mete dentro del área. Engaña Unai Simón. La rompe abajo rasita a la derecha de Unai que no puede llegar. 83 de partido. El español estaba un poquito mejor. Apareció el danés que ha llegado para esto. Athletic 0. Español 1. Martin Perico Brainwet. Así es el fútbol. Seguramente le iban a retirar para meter a Dani Gómez. Calamitosa la acción defensiva de la 3. No hay forajuego, ¿no? Y tú, Stanley. No, no, no. Es gol absolutamente legal de Martin Brainwet que debuta así como Perico. Haciendo un gol importante. Madre mía, qué horror entre Geray y Dani Vivian. Queda media hora para el partido en el ciudad de Valencia. Asidro. Pues así estamos ya con la gente que poco a poco va llenando la grada. Calienta el Elche. Todavía no lo hace el Villarreal. A la media, a las 6 y media arranca el derbi. Villarreal-Elche sale ahora al submarino. A las 9, Valencia-Getafe. Acabó el Osasuna 2-1, evidentemente. Liga es Marban-Málaga justo. Se cumple el 35 de la segunda parte. Todo igual con el Málaga 1, el Bacete 2. En un ping-pong. Rápida novedad de 6 y media de la tarde que hay mucho. El Alcoraz-Huesca-Ibiza. Luis Abadías, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Por dos equipos que no han ganado todavía. Yo creo que eso lo dice todo. Los dos necesitan la victoria. Y al Huesca, sobre todo, porque juega en casa. Así que veremos qué pasa a partir de las 6 y media aquí en el Alcoraz-Huesca-Ibiza. Gracias, Luis. Y Román Romero en el plantillo. Burgos-Cartagena, hola. Saludos. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Carrusel. Duelo en el plantillo entre dos equipos que han empezado bien la temporada. Y tras tres jornadas, se encuentran a la mitad media de la tabla. El Burgos llega invicto e imbatido a este encuentro. Tras dos empates a domicilio, ante el Albatete y el Sporting de Gijón. Y el Cartagena lo hace después de superar en sus dos últimas jornadas al Huesca-Domicilio. Y al Zaragoza por 1-0 en su estadio. En 28 minutos, ya no sabemos si más, Dani. En 28 minutos arrancará en el plantillo el Burgos-Cartagena. Vienes a la suma, hombre. Y a las 9 de la noche, en 3 horas, Zaragoza-Lugo-Internacional, Bruno. Minutos de mucho dominio del Arsenal en Old Trafford. Acaba de tener Martinelli de cabeza. La sacó, sacó una mano impresionante de Gea para mantener las tablas en el 32 de partido. Manchester United de 0-0, Arsenal 0. Rodri. En tenis, Davidovich ha ganado el primer set a Berrettini 6-3. Y en el segundo, 2-2 en los octavos de final del US Open. Tuyo, Juan. Pues ya lo sabes. ¿Por qué puede ser inolvidable este domingo? ¿Por qué puede ser un domingo que marque un antes y un después en tu vida? Porque ahí donde estés ahora, antes de volver a casa, puedes comprar el cupón del extra de Navidad de la 11. Que esta Navidad te haga ganar un premio de 400.000 euros. Sí, 400.000 y no solo hay uno. Hay 75 como ese. Y más de 910.000 cupones premiados repartidos por toda la geografía. Así que ya sabes, haz lo posible para que este domingo sea inolvidable. Compra ya tu cupón o tus cupones para regalar del extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que eso está bien jugado. Pues ya Rodas, le llevamos el gol de Bredway. Lo celebramos con Plus Ultraseguros. Ya lo sabes, qué jugadón, ¿eh? Qué jugadón. Haz tú también la mejor jugada protegiendo a los tuyos con Plus Ultraseguros. Una compañía del Grupo Catalano Occidente. Busca tu oficina más cercana y entérate de todo. Plus Ultraseguros, seguridad que se comparte. Ha corrido a Charly tal cual, ¿eh? Le iba a cambiarle Diego... Es que estaba asfixiado. Le iba a entrar Dani Gómez y mira. Es una jugada en la que él le pide a José Lu que le haga el trabajo con la banda izquierda, que es donde estaba jugando él. Y se queda asfixiado y se queda colgado. Y yo creo que ahí Geray es el que le habilita, le da dos metros. Y luego, claro, sí que saca la fuerza de donde sea porque se va solo. Un buen gol, un buen jugador que al español le puede dar muchísimo. Este fichaje ha sido bueno. Lo va a intentar a 3D para el empate, Rafa, pero falta entendimiento. No habitual en una pareja que se entiende muy bien, ¿eh? Yo creo que es el primer error desde que ha empezado la liga de esa pareja central. Es que ha sido una pareja impoluta en todos los partidos. Sí, sí, tal cual. Pero esto ha sido una falta de comunicación clarísima entre los dos, entre Geray y Vivian. O sea, clarísima. ¿Y Herrera no va a jugar, Diego? No, no tiene pinta. No está de mal nadie que le trae el atlete. Se va a quedar para la próxima. 71-69. Cuatro para el final, Joe. Bueno, pase lo que pase, el arbitraje es lamentable. O sea, ya lo voy a decir porque es que ya no me tengo. Acaba de caerle una falta técnica a Xavi López Arostegui. Después de que le hayan hecho una falta personal en la penetración anterior. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. No, no. No, no. No porque estoy justo delante de él, Dani. O sea, he visto la jugada. Simplemente ha abierto un brazo para preguntar si eso no era falta personal. No ha hecho nada más. No ha hecho nada más a los árbitros. Pero los árbitros están muy calentitos porque están viendo cómo reclaman ahora en los dos banquillos. Anteriormente le ha caído una técnica al entrenador de Bélgica. Ahora se levanta Sergio Oscariolo. El arbitraje es muy, muy malo. Vamos a decirlo así. Y ahora hay gol en Carlos. Y atención porque hay un gol de 100 millones de euros en Old Trafford, Bruno. Del United, gol de Anthony, el ex del Ajax. Llegaba esta misma semana a previo pago de 100 millones de euros. La verdad es que el gol tampoco tenía muchísima complicación. Lo han dejado absolutamente solo ante Ramsdale, ante el portero. El pase, la asistencia de Rashford, define el brasileño. Anthony, 35 de partido, United 1, Arsenal 0. ¡Se acabó! Pues hay falta para el Athletic. A ver si a balón parado está el chingurri Valverde. Diciendo a los suyos que vamos, que un último esfuerzo. 43 de partido. El tesoro lo ha cazado Martin Breitwell poniendo al español 0-1. Vamos a ver a balón parado. Ahí Staker Muniain. Lava a colgar desde la derecha. Suben los centrales a ver si pueden inventar el error en la jugada del gol del español. Marca jugada. La rosca larga de Muniain. No ha llegado el rulo. El balón que la mata con el pecho. ¡Qué pena esa jugada para el Athletic! Porque podía haber buscado el disparo Mikel Besga. Ahí saque de banda para el Athletic. Ha entrado Morci por Leque. Por si acaso se le ocurre repetir el gol. A ver. Ahí está. De nuevo el Athletic. Sube ya con todo. Aparece Mikel Besga a tres cuartos de cancha. La apertura es buena. Tocando para Muniain. La rosca buscando a Raúl García. Que se tiró. Intentó rematar a la media vuelta. Recupera el español. Madre mía. Qué masterclass de Darder. Qué masterclass. Ahí está el cuartos del español. Progresa. Se mete en campo del Athletic. Quiere tirar la contra. Le tira el desmarque a José Lu. Pero la apertura es buenísima. Ahora para Brian Oliván. Ahí está el balón para el Athletic. ¿Qué le esconde? Es Dani Gómez. Dani Gómez. Falta. Clara. Qué fuerza en el carril del once. Va a ganar. Sí, sí. Tiempo y petróleo. Y amarilla. Vaya jugada del español. Darder. Charly lo que ha hecho. Es que es un quarterback. Efectivamente. Como dice Jacobo. Muy buena definición, Jacobo. Va a tener sus opciones. Y más si mete a Raúl arriba. Y más mete gente. Siempre va a tener. Y puede empatar. Y puede incluso darle la vuelta. Pero da la sensación de que se ha jugado siempre a lo que quería un poco el español. Con las limitaciones de los cambios. Y eso. Me ha gustado. Se añaden seis minutos aquí en San Gómez. Todavía va a tener. Seis. Está bien. Todavía va a tener más tiempo. Pueden poner 20 minutos que el Athletic no empata. Dilo. ¿Tienes ganas de decirlo? Dilo. No. Visto lo he visto. Sí, y tú, eh. Vente arriba, y tú, eh. Está ahí con una jornada. Y a Rafa ya le he perdido para toda la tarde noche. Ya empezamos ya. No, no, no. Este año. Eso lo viste este año. El año pasado no lo decía. Este año Champions. A ver. Pues ahí fuera de juego en la acción del español que quiso hacer las cuatro esquinas. Y va a haber amarilla por desplazar el balón. Dani Gómez, ¿no? Sí. Está saliendo Jacobo en la tela y cantando a pleno pulmón. Y desgraciadamente Diego también. Sí, sí. Salen ahí todos. Y se ha levantado. Se ha levantado. Se ha bajado. Se ha agarrado. Lo, 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 lo. Y Mardón es de fondo impasible. Ahí está. Jacobo que dice que Brightwood ha venido a esto. O sea, ha venido a fastidiar al Atlético. No, digo que ha venido a marcar, a marcar las diferencias. Armand, el año es muy largo, ¿eh? Armand no ha venido a disfrazarse de periquito, de mascota, ¿no? Se está rifando, lo está rifando. Dos y medio para el final en Tbilisi. Ay, ay, ay. Acaba de fallar Lorenzo Brown. 7-3, 7-6, 2-25 para llegar a la conclusión. Posesión de ellos. Juega Lecon. Lecon se va de Lorenzo Brown. Anota. Ay, 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 ay. Ahí, 5 abajo. Lecon, 5 abajo, 17 puntos de Lecon. Posesión para España. Hay que anotar. Seguro y hay que defender. Después seguro. Lanza de 3, Rudy. Balón al hierro. Personal clarísima. De Lecon que empujó a Xavi López Zarostegui. Ahora mira los árbitros. Los árbitros no dudan. Miradita. Va a haber. Posesión para España porque todavía no está en el bonus. Tiempo libre de Escariolo. Perdón, tiempo muerto de Escariolo. España, 73. Bélgica, 78. 2-0-7 para el final del partido. Calde, si algo bueno tiene un momento tan difícil, va a ser para calibrar el momento de madurez, ¿no? Es decir, no es insalvable para nada la situación. Lo podemos hacer. Podemos levantar el partido. Sí, por supuesto. Y como dices, bueno, pues vamos a tener más de estos, ¿no? Creo que es un partido importante porque, bueno, de cara al futuro en este campeonato. Pero, bueno, vamos a apretar. Queda tiempo suficiente para darle la vuelta. Eso seguro. Menos 5. Ahí estamos. 5 puntos abajo. Vamos a buscar la señal también de 4 para escuchar a Sergio Escariolo, el míster italiano de la selección española. Ahí está su voz. Los mismatches, conocer quién tenéis, a Tabu, a la penetración, o más o menos que no penetre fuerte a la derecha, ¿ok? Saltar fuerte, taponar laterales. Venga, chicos, todo es piso. Vamos, vamos. Siga, vamos, va. Siguiente ataque. Se lo piensa Sergio. Han cortado la señal. Bueno, insistía en la primera parte en la defensa, Oscar, fundamentalmente, ¿no? Jonathan Tabu, penetraciones por la derecha. Sí, penetraciones ahí las mismas, como tenían que defenderlo. Pero yo creo que ellos nos han hecho muchísimo daño en situaciones como antes hemos visto, ¿no? En un bloqueo, a veces sin el bloqueo, jugando a lo que llaman los americanos el rey, del espacio, ¿no? Donde está el bloqueo. Y juegan prácticamente en uno contra uno y acaban como ahí la com, debajo del aro haciendo una bandeja. Cuando falla el hombre grande que va solo porque el otro grande ha ido a taponar, se coge el rebote y anota dos puntos. Con lo cual nos han hecho muchísimo daño en todo el partido y en la segunda parte aún más. Pasó rápido por el lado porque quedan tres y amarilla para quién, Diego? Ha sido para vencedor, que le ha agarrado por detrás. Yo creo que no hay ninguna duda. Él mismo ha pedido perdón. Al final vuelve el baloncesto, Joe. Vuelve el baloncesto, bola de fondo para Rudy Fernández que con Lorenzo Brown, Jaime Pradilla, Usman Garuba y Xavi López Arostegui es el quinteto de España. Rudy con problemas en el saque, balón que recibe Lorenzo Brown con 12 segundos de posesión de balón a España. 3-5 abajo en el marcador, 7-3, 7-8, juega Xavi López Arostegui, 7 de posesión, 6 de posesión, hay que mirar aro, recibe Usman Garuba en la cabecera de zona. Madre mía, qué melón para Xavi López Arostegui, se tiene que volver lanzamiento de 3, corbata no entra, rebote para ellos, 5 abajo. Juega Lecont. Pues como anoten, como anoten tienen medio partido, ¿eh? Como anoten es medio partido, jugando por fuera en Bema, en Bema para Obasuan, Obasuan jugando en la defensa de Usman Garuba, por fuera de nuevo para Leconte, le quedan 8 segundos, obviamente Bélgica haciendo el ataque largo. Vuelve a jugar Obasuan, Obasuan que sepa la penetración, dobla para Leconte, lanzamiento de 3, nos acaba de matar. Triple de Leconte. Pues 75% de partido para ellos, Óscar. La cosa como es. Sí. Pero bueno, todavía el tiempo… Queda mucho, queda minuto 27, pero… Próximo ataque es importante. Roba Gillette para Bélgica. Buah. Nada, nada. Roba Gillette para Bélgica. Recupera en Bema. Vamos a perder este partido. Contra Bélgica, el Jariolo que sigue mosquadísimo con los árbitros, que es verdad que lo han hecho bastante mal, pero España no va a perder por los árbitros. España es muy malo, es evidente, y lo peor, el titular sería, que he dado todavía un minuto por delante, que es que la posibilidad de la primera plaza se diluye, no sé si totalmente, pero… Depende. Sí, depende de lo que pase con Turquía, o sea, que pueden pasar muchas cosas, pero que perdemos muchas opciones de ser primeros, Joe. Perdemos opciones. Perdemos la mayoría de las opciones de ser primero, lo que pasa es que el otro grupo está tan así, que es que va a dar igual ser primero o segundo, seguramente. Han anotado ellos nuevamente, ahora recibe Usman Garuba, Garuba que se la juega de tres, el balón no toca ni el aro en la desesperación absoluta de la selección. Mira, aguántame un segundito porque el partido desafortunadamente lo va a perder la selección española, es la última en la catedral, falta para la treta y peligrosa. Ahí está Muniain, la cuelga desde tres cuartos frontal del área, bien despejado ese balón por José Lo echando una mano en defensa, también de cabeza por Brian Oliván, buen partido del lateral, el ex del Mallorca la recupera Darder y el árbitro indica de nuevo falta a favor del Atlético. Queda un minuto, último ataque, partido decidido, Joe. Ahora se fue Lecon contra Usman Garuba, apareció Usman Garuba poniéndole una gorra espectacular, pero ya, sí, efectivamente, ya llega tarde la acción defensiva y hay tres décimas de por encima. Narramos en esa mamera última, Jacobo. Pues estamos en el 95 y medio, ahí está de nuevo marca jugada Muniain, la rosca de Muniain, toca de cabeza, fuera, la remató Yeray, fuera, 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 en el punto de penalti, saque de puerta para el español. Ahí se va a acabar el partido, Diego Inalámbrico. Bueno, espera un poquito, creo que le ha hecho una señal de que se añadía uno más después de la atención al jugador del español. De todas formas, aplauso para Álvaro Fernández en el trabajo que ha hecho el portero, que tiene 24 años, pero parece que lleva en el español y en la primera división 35 años, lo bien que ha gestionado el tiempo para su equipo. Muy canchero, está gestionando el tiempo, estamos en el 96, seguramente como apuntaba Diego González, un minutito más que añadirá. Ojo que se ha roto otro jugador del español. Se ha roto lazo, se ha roto lazo, se echa la mano atrás en la carrera, le dice el árbitro Martínez Munuera, si puede o no puede, ahí balón en saque de banda, ahora va a recuperarse. Sí, sí, se ha roto seguro. La bola, sí, uy, pues va a forzar, se queda, sigue corriendo hacia atrás y esta sí es la última, perdona Rafa para el español. La cuelgan ya buscando a Raúl García, quiere llegar, que bien de cabeza, ha estado enorme Omar para sacar la saque de banda. Ahí está el Athletic, esta es la última, banda derecha, la rosca de Iñaki, ahí la puso Iker Muniay, no ha llegado de cabeza Raúl García, se va a acabar el partido aquí, la golpea, se la quita de encima Simo, Martín Breitway le da tres puntos al español. Se acabó, se acabó, se acabó el partido. Ganó el español, voy con Diego y se acaba el partido, Joe, derrota inesperada de la selección española contra Bélgica. Pues inesperadamente hemos perdido y encima hemos perdido bastante mal, España 73, Bélgica 83, 10 abajo en el marcador, efectivamente se complican las opciones para ser primero de grupo con este resultado, aunque yo creo que aquí va a haber muchas variaciones entre los encuentros que todavía restan en nuestro grupo, pero el caso es que España ha hecho muy mal partido, 18 puntos de Billy Hernán Gómez, 11 de Lorenzo Brown, 11 de Juancho Hernán Gómez, insisto, mal partido de la selección, buen partido de Bélgica, 10 abajo en el marcador, primera derrota de España en el Eurobasket, jugadores en el centro de la cancha. Marta, tú dirás. Pues están saludando las caras, Dani, te las puedes imaginar, una derrota inesperada porque era importantísimo para España terminar con un 3-0 después de estas tres primeras jornadas. Y antes de enfrentarse a Montenegro y a Turquía, veremos qué es lo que termina ocurriendo en los dos últimos partidos. Ahora todavía los jugadores a punto de enfilar ya este túnel de vestuarios. Pídenos paso cuando quieras. Oscar, ¿qué nos ha pasado hoy? Bueno, yo creo que en el segundo cuarto el partido tenía que ir como había en el segundo cuarto para que España ganase y hemos dejado de defender, de coger a ellos todo el campo, que lo estábamos desgastando, haciendo ellos malos tiros, contestando a otros con alguna situación de contraataque. Ellos han vuelto a reiniciarse en el final del segundo cuarto, inicio del tercero y han llevado al ritmo del partido y nosotros no hemos estado duros, nos han hecho muchas situaciones de uno contra uno acabando debajo al aro y haciendo daño en el rebote. ¿Crees, Calde, que esto es lo que hay, que se puede interpretar como un accidente? ¿Qué conclusiones sacas, Calde? Bueno, yo creo que no tenemos ni que subir o irnos muy arriba de los otros dos partidos ni tampoco muy abajo. Tenemos que seguir, sabíamos que íbamos a sufrir. Hoy hay que aprender de un mal partido y bueno, y nos vienen los dos rivales a priori más fuertes del grupo ahora y bueno, pues tenemos que estar ahí para tener el mejor cruce posible. No queda otra, un abrazo enorme, Calde. Nos alegramos de que estés ahí tranquilamente, bien ahí en Nueva York. Xavi, bueno, tenemos un par de partidos por delante para testar un poco cómo estamos. Montenegro, Turquía, todo puede pasar. A las 7 de la tarde tenemos un Turquía, Georgia, que vaya usted a saber. Bueno, esto está muy abierto, pero hombre, hoy es un palo, Xavi. Sí, y además, Dani, yo he visto, no sé, he visto con más energía bélgica que a España, ¿no? No digo que estén cansados el equipo español, pero lo he visto pues con más ganas, ¿no? Con más ímpetu, muy gris el partido de España. Bueno, vamos a ver, Scariolo, lógicamente, se habrá a gestionar todo esto, como dice Joe, pueden pasar muchas cosas en este grupo, el cruce va a ser sí o sí tremendo, pero bueno, vamos a ver estos dos últimos partidos. Hoy partido, Dani, para olvidar del equipo español. Un abrazo, Xavi, que vaya bien. Nos vemos, Óscar. Chao. A ver si le mandamos la cosa y el Racing también un poquito, ¿eh? Hasta la semana que viene el Racing no juega. Vamos a ver si en España mantiene. Calma, hasta entonces habrá ganado uno más. Gracias, Óscar, como siempre, un abrazo grande. Marta, con más protagonistas por allí. Con Brizuela. Con Darío Brizuela, le escuchamos, Dani. Con correr y no, no, esto hay que depender del tiro exterior. Nunca, eso es, nunca se bajan los brazos. Darío, que ha fallado hoy, porque mirando los porcentajes, el rebote, ¿qué conclusión sacáis? Bueno, hay que ver el partido todavía, pero les hemos fallado en cosas muy básicas, creo, como el rebote, el uno contra uno también, y así con un equipo como ellos, que tienen al final mucho talento y mucho tamaño, pues nos ha costado mucho y nos ha castigado. Darío Brizuela, jugador de Unicaja, el Vasco. Después del último partido. Sí, se paga, pero no es excusa. Hay que estar al nivel de la competición, todo el mundo está cansado y hay que dar un paso adelante. Quedan dos partidos, Darío, los que nos vais a jugar, el terminar en el primer puesto todavía. Sí, eso es, exactamente eso.